Ok, entonces, insisto, no esto no va a ser solo ver proteínas hoy día, sino que ver algunas cuestiones trascendentales, recordarles algunas cosas, o bien solidificar algunos conceptos trascendentales para la comprensión de las interacciones fármaco-receptor. Por lo tanto, previo a esto, la palabra proteína proviene del griego proteios, que significa primero, y podríamos decir que básicamente todo en un organismo vivo está formado por proteínas. Por ejemplo, veamos este lado izquierdo, la piel, el pelo, las uñas, el cartílago, etcétera, está formado por proteínas. Obviamente, estructuras como, por ejemplo, las uñas es proteína más también minerales, o sea, metales, sales. Por otra parte, tenemos que sustancias como enzimas, hormonas, anticuerpos, etcétera, también son de estructura proteica. Entonces, aquí ya podemos hacer una pequeña clasificación en dos grandes grupos. Tenemos por una parte que hay proteínas que vamos a llamar insolubles, y por otra parte tenemos proteínas solubles. Proteínas insolubles por cuanto brindan una función estructural de soporte y protección. Y cuando hablamos de solubles, son aquellas que brindan una función de catálisis, de regulación endocrina en el caso de las hormonas, de defensa en el caso de los anticuerpos, y de también transporte de sustancias. Entonces, aquí ya tenemos una clasificación en dos grandes grupos, insolubles y solubles. Ahora, ¿de qué va a depender que las proteínas brinden función estructural o función, valga la redundancia, funcional? Va a depender de la estructura propiamente tal de la macromolécula. También hay estructuras proteicas, por ejemplo, como los antibióticos, por ejemplo, la vancomicina, que es un polipeptido cíclico, algunas vacunas. Seda, cuero, lana también son estructuras de proteínas, aquí hay una imagen de la fabricación de la seda. También hay proteínas tóxicas, como la toxina butulínica, algunos venenos de serpiente, como el veneno de la cobra, es una proteína, algunos aceites tóxicos, como el ricino, algunos agentes, digámoslo así, venenos, ¿no es cierto? Sería como el tétano, la dipteria, son agentes o fragmentos proteicos. Bien, ahora, en la parte estructural, que es lo propio de las proteínas, lo propio de las proteínas es el alto contenido de nitrógeno en la estructura. Estamos hablando de alrededor de un 15 o un 25% de nitrógeno, entonces ya nos estamos acercando a la parte estructural. Las proteínas son ricas en nitrógeno, en contraposición a los hidratos de carbono, que son ricos en oxígeno, y los lípidos, que son ricos en carbono. Entonces, tanto lípidos como hidratos de carbono cumplen un rol de brindar energía al organismo. Por ejemplo, un gramo de lípido, 9 kilocalorías de energía, un gramo de hidratos de carbono, 4 kilocalorías de energía. Las proteínas, si bien es cierto, generan alrededor de 4 kilocalorías por gramo, sin embargo, tienen otro rol, cumplen otra función. Nada más que para que vayan recordando algunas cosas básicas, recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, de hidratos de carbono, estamos hablando de un aldeído, químicamente hablando, o una cetona, estoy hablando de grupos funcionales, polihidroxilado. Los lípidos, bueno, va a depender del lípido que estemos hablando, pero en términos generales, la mayor parte de ellos son ésteres, o bien son ácidos carboxílicos. ¿Y qué son las proteínas entonces? ¿Cómo las definimos estructuralmente? Para allá vamos. Bueno, siéntanse en libertad, por favor, de cualquier duda, pregunta, háganla con confianza. Acá tenemos una definición. Una proteína, por definición, es una macromolécula biológica formada por 50 o más aminoácidos. Mientras que un péptido es lo mismo, pero con menos de 50 aminoácidos, o sea, es una cadena más corta. La proteína es una macromolécula gigante, más de 50, el péptido es algo más pequeño, o también podríamos decir que el péptido tiene un peso molecular menor a 10.000 Dalton, menor a 10.000 gramos mol. Bueno, pero ¿de qué están formadas? De ladrillos estructurales llamados aminoácidos. Esa es la mínima unidad estructural, un aminoácido, que funcionalmente, si maximizamos ahora la imagen ahí, un aminoácido, como el nombre lo indica, es un fragmento formado por un grupo amino y un grupo ácido. Y notes en lo siguiente, el grupo amino y el grupo ácido están conectados, en este caso particular, a un mismo carbono. Y este carbono, donde están conectados, recibe el nombre de carbono alfa. Entonces tenemos un grupo amino y un grupo ácido conectado, mismo carbono alfa. Y lo que diferencia a todos los aminoácidos entre sí, es ese grupo R, al cual le vamos a llamar residuos. ¿Cuántos aminoácidos existen, o al menos cuántos son indispensables para los seres humanos? Veinte. Algunos los podemos sintetizar, otros no los podemos sintetizar, por lo tanto es necesario que se ingieran a través de la dieta. Dentro del complejo sistema metabólico del cuerpo humano, afortunadamente gran parte de ellos son sintetizables a partir de otros aminoácidos, o a partir de otras rutas metabólicas complejas. Pero hay un grupo, si no me falle la memoria, alrededor de ocho, siete u ocho, que no los podemos sintetizar. Hay que consumirlos a través de la dieta. Entonces, con estos ladrillos es que se dan origen a las proteínas. Y vamos a profundizar en esta pequeña introducción ya, porque insisto, no vamos a pasar toda la mañana viendo esto. Vamos a profundizar en este bloque estructural, en el aminoácido, que es lo más importante para nosotros a nivel de diseño de fármacos. Entonces, voy a primero colocar la diapositiva que presenta esto, para que no nos enredemos. Fijémonos primero en la parte de abajo, por favor. Los aminoácidos se caracterizan por ser bifuncionales. Bi significa dos. ¿Por qué? Porque tienen dos funciones. Una función básica que corresponde al grupo amino, ya lo habíamos dicho recién, un grupo amino. Y una función ácida que corresponde al ácido carboxílico. Bueno, esto aparte de estar grabado, obviamente yo les voy a hacer llegar este material, ¿ya? Entonces, tenemos una función básica y una función ácida. La función básica, estructuralmente hablando, se caracteriza por ser un nucleófilo. O sea, la función básica es la función rica en electrones. Eso significa nucleófilo, que es rico en electrones. Mientras que la función ácida es la función electrófila o electrofílica o grupo funcional electrófilo, o sea, es la función pobre en electrones. Entonces, nótese lo siguiente. Un aminoácido, por lo tanto, es como un lego. Ustedes recordarán que en un lego, ¿no es cierto?, tenemos que hay una parte ahuecada y una parte protuberante. Entonces, tenemos una parte nucleofílica acá arriba y tenemos una parte electrofílica ahí abajo. ¿Y cuál es la particularidad de un lego? Que se puede concatenar. Se puede unir un bloque con otro. A eso le llamamos capacidad de concatenación. Podemos ir pegando un bloque con otro. Lo mismo los aminoácidos, porque hay un grupo que es rico en electrones, llámese nucleofílico. El grupo básico, la amina. Un grupo pobre en electrones, llámese el ácido carboxílico. Y, por lo tanto, podemos ir encajando uno con otro, formando, ¿qué cosa? Una cadena. Los podemos ir uniendo en un orden específico para formar una cadena. ¿Se fijan? Poco a poco vamos recordando o aclarando estos conceptos. Y otra cosa más, lo último, es que a los aminoácidos se les llama suiteriones o se dice que tienen naturaleza suiteriónica. Que significa, formalmente, que el aminoácido tiene cargas internas, pero carga neta cero. Puede dar origen a un suiterión con carga neta cero, como lo voy a mostrar ahora. Veamos la parte de arriba. Detengamos un segundo en la molécula de la izquierda. Noten, en primer lugar, la forma en que está escrita la molécula de la izquierda. El gamma es el ácido gamma-aminobutírico. Bueno, en realidad, lo voy a abreviar mejor. Ácido gamma-aminobutírico. ¿De dónde viene eso de butírico? Viene de butano, porque tiene cuatro carbonos. Y gamma viene de la notación griega. Por convenciones de nomenclatura, siempre el carbono adyacente a un carbono carbonílico es el carbono alfa, después sigue el beta, etc. Después seguiría el gamma, ¿ok? Carbono alfa, carbono beta, carbono gamma. Siempre el adyacente al carbono carbonílico, llámese el carbono del grupo funcional ácido carboxílico, es el carbono alfa. Lo voy a destacar porque ya no hace ruido, ¿no es cierto? Alfa, lo que mencionábamos delante. Y en este caso particular, se llama gamma-amino, porque en la posición gamma hay un grupo aminoiputírico porque proviene del cutano írico, la terminación de un ácido carboxílico. Entonces, esto que está acá, el gaba, es, formalmente hablando, un aminoácido. La pregunta es, ¿es un aminoácido que da origen a proteínas? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el carbono alfa no tiene conectado el grupo amino. El grupo amino está conectado a la posición gamma. El gaba es un neurotransmisor. Específicamente hablando, ustedes probablemente saben que es un neurotransmisor inhibitorio. Es un neurotransmisor que bloquea la transmisión del impulso nervioso. Bueno, es un aminoácido, pero no es un alfa-aminoácido. Las proteínas humanas están todas formadas por alfa-aminoácidos. Y es en esas proteínas formadas por alfa-aminoácidos que nosotros vamos a diseñar fármacos. Ok, veamos ahora el de la derecha. El de la derecha dice glicina. Ahora, podemos abreviarlo con este código de tres letras o con un código de una letra. Gli o G. Con el uso uno se los va aprendiendo. Fíjense en lo siguiente. Adyacente al carbono carbonílico, porque aquí tenemos solamente dos carbonos. Carbono 1, el carbono del carboxilato. Carbono 2 es el que sigue ahí y se acabó. ¿Qué es lo que tenemos en el carbono 2 o carbono alfa? Tenemos que inmediatamente conectado a él está el grupo amino. Entonces, este sí que es un alfa-aminoácido, porque al carbono alfa están conectados el grupo amino y el grupo carboxilato. ¿Y cuál es el residuo? ¿Cuál es el grupo R? Un protón. El protón sería el grupo ya R, en este caso, el residuo. Bueno, glicina es uno de los aminoácidos más simples que existe. Es el más simple, de hecho. ¿Ok? Si seguimos para la derecha, ¿qué tenemos acá? Tenemos otro, que es la alanina. Entonces, lo voy a mostrar, porque ahora sigue la alanina. Y tengo dos proyecciones. Alanina y alanina. Es la misma molécula. Y hay algo que aquí, hasta el momento, lo he pasado por alto. Y es el hecho de que el ácido está deprotonado y el grupo amino está protonado. Eso es así para todos los aminoácidos, por cuanto el grupo libera, el grupo ácido libera el protón y el grupo básico capta el protón. O sea, aquí hay una transferencia protónica. Y nótese que hay una carga positiva interna en el nitrógeno, hay una carga negativa interna en uno de los oxígenos, pero la carga neta es cero. O sea, a eso se le llama un suiterión, que tiene cargas internas, es como una sal interna, pero la carga neta del sistema es cero. ¿Qué pasa con nuestra alanina que tenemos acá? La alanina es el segundo aminoácido en complicación estructural. Es igual que la glicina, pero la única diferencia es que ahora tenemos ahí una distinción. Tenemos un grupo residual de tipo metil versus el protón que había en el caso anterior. Bueno, fijémonos primero en esta proyección tridimensional tetraédrica, por cuanto el carbono alfa es un carbono sp3 de geometría tetraédrica. Y nótese cómo al carbono alfa tenemos unido el grupo ácido y el grupo amino, o básico. Se repite este esquema, y lo único que diferencia el aminoácido es el grupo metil. Acá hay un hidrógeno, acá hay un metil. Sin embargo, en el caso de glicina, el carbono alfa es aquiral. El carbono alfa es simétrico, por cuanto no hay cuatro sustituyentes distintos sobre dicho tetraedro. O sea, es un carbono simétrico. Podemos trazar elementos de simetría. ¿Qué elementos de simetría tenemos acá? Tenemos planos de simetría que dividen el carbono en dos mitades iguales. Pero acá no. En la alanina, el carbono alfa es quiral. O asimétrico. Por cuanto ahora contiene cuatro sustituyentes distintos conectados a él. La glicina es el único aminoácido de tipo aquiral. Mientras que la alanina es quiral. Y todos los demás aminoácidos son quirales. Ahora, en la parte central, ya aquí no lo confundan porque la parte central es lo mismo que la alanina. O sea, estas dos cosas son iguales. Esto que está acá al medio es igual a esto. Tenemos lo que se conoce como una proyección de Fischer. De el aminoácido que está a la derecha, de la alanina. Y en la proyección de Fischer, el carbono más oxidado, el más oxigenado va arriba. Y el carbono más reducido va abajo. Siempre arriba va a estar el más oxidado. Y abajo el más reducido. Y nótese que en esta convención de Fischer, donde uno representa la molécula aplastada, y los carbonos quirales como intersecciones, muchas veces los carbonos quirales se representan como un asterisco, el grupo amino quedó, en la proyección de Fischer, escrita con esta convención, donde el carbono más oxidado va arriba y el más reducido va abajo, quedó a la izquierda. Cuando eso ocurre, se le llama aminoácido de la serie L. Es un L aminoácido. Ahora, ¿qué pasa con la configuración absoluta? De acuerdo a las reglas SIP, o las reglas de Cunningham y el Prello, si ustedes aplican las reglas para saber la quiralidad del sistema, bueno, aquí es cosa de aplicar las reglas SIP. Tendríamos que este es el sustituyente de primera prioridad por peso atómico. Después sigue el oxígeno, después sigue este metil. Por lo tanto, si aplicamos las reglas SIP, tendríamos que este carbono es de tipo S. Si nosotros estamos viendo el giro en este sentido, por peso atómico, les voy a pedir que van a tener que repasar las reglas de quiralidad. Tenemos que este carbono quiral o asimétrico tiene una orientación estereoespacial inverso al sentido de los punteros del reloj por peso atómico. El nitrógeno tiene prioridad 1 porque tiene mayor peso atómico. Después carbono, carbono, estamos empatados. Hay que ver lo que sigue. Este tiene un oxígeno que tiene mayor peso atómico que el protón. Entonces prioridad 2, prioridad 3. Y el protón siempre se deja para atrás porque es el de cuarta prioridad del peso atómico. Entonces esto tiene una orientación como si fuera al revés de un reloj. Y a eso se le llama configuración absoluta S. Los aminoácidos son todos de configuración absoluta S. Excepto la glicina, que es aquiral, y excepto la cisteína, que al tener un azufre, la orientación es hacia el otro lado, pero el grupo amino sigue quedando orientado hacia la izquierda en una proyección de Fischer. Por lo tanto, cuando esto ustedes ahora lo aplastan y lo dibujan según la proyección de Fischer, el grupo amino queda a la izquierda y a eso se le llama un aminoácido de la serie L. A eso se le llama configuración relativa. ¿Por qué? Porque depende de cómo yo dibuje la imagen. Según la convención, carbón oxidado arriba, carbón más reducido abajo, en los aminoácidos humanos siempre el grupo amino queda a la izquierda. O sea, tienen una estereoquímica de tipo L de configuración relativa, aunque la configuración absoluta en prácticamente todos los casos es de tipo S. Ahora, ¿por qué? Mi intención no es fastidiarlo ya con esto o traer a la memoria recuerdos de química orgánica y cosas por el estilo, sino que mi intención con esto es que tengamos claro que los aminoácidos y por lo tanto las proteínas son estereoselectivas. O sea, la estructura de las proteínas es estereoselectiva. O sea, nos da lo mismo el orden en que están conectados los sustituyentes. Les acabo de decir, en todos los aminoácidos se repite este patrón. El grupo amino siempre está orientado hacia la izquierda. O dicho de otra forma, la estereoquímica absoluta es de tipo S. O dicho de otra forma, la configuración relativa es de tipo L. Todas esas cosas las vamos a usar como sinónimo. Para efectos de este curso, aunque en estricto rigor, siendo bien puristas en el lenguaje químico, no son sinónimos ya, pero no quiero martirizarlos con esto, sino que recuerden, que entiendan que las proteínas son estereoespecíficas. Ahora, ¿por qué es tan importante eso? Porque la mayoría de los fármacos, un buen porcentaje de ellos al menos, tiene también asimetría. Y por lo tanto, no da lo mismo si un fármaco tiene la configuración absoluta S o la configuración absoluta R, que son los dos tipos que existen, S o R. No da lo mismo. No va a haber el mismo grado de afinidad por dicha proteína. Les voy a mencionar un solo ejemplo. Permítanme trabajar en una página en blanco. Un segundo. Acá, miren. A ver, tal vez van a reconocer esta molécula que voy a dibujar acá. No sé si alguien conoce esa molécula. Se llama noradrenalina o norepinefrina. Es lo mismo, ¿ya? Muy bien. La noradrenalina o norepinefrina es un neurotransmisor excitatorio. O sea, lo tenemos en el sistema nervioso y activa. Permite la conductancia del impulso nervioso. Si tuviéramos, en vez de uno de los protones que yo estoy dibujando acá, un grupo metil. ¿Ok? O sea, si tuviéramos esto mismo. Y bueno, voy a aprovechar un poquito la tecnología. O sea, si tuviéramos la misma molécula, pero así. NH2 y luego conectado acá a un grupo metil. Esa sería la adrenalina. La única diferencia es un grupo metil. Bueno, la adrenalina o epinefrina es una hormona. Es la hormona secretada por las glándulas suprarrenales. Mientras que la norepinefrina es el neurotransmisor. Son cosas distintas. ¿Se fijan? Una cosa es un neurotransmisor. ¿Quién es un neurotransmisor? Una molécula que actúa a una corta distancia desde el lugar de secreción. O sea, es secretada la norepinefrina por los terminales sinápticos, presinápticos, cruza el espacio intersináptico y activa receptores adrenérgicos en la otra neurona. O sea, actúa a una pequeña distancia. Mientras que la hormona viaja por el torrente sanguíneo a todo el cuerpo. Actúa a grandes distancias en todas partes. Pero finalmente es un mediador químico. La función final, por así decirlo, es la misma. Es la de activar, pero una viaja, grande distancia. La otra, pequeña distancia. Bueno, fíjense en lo siguiente. Hay un carbono quiral. Hay un carbono que tiene cuatro sustituyentes distintos, que es este carbono que estoy señalando con el cursor ahí y que lo voy a marcar con un asterisco. Bueno, alguien me ha decidido dónde está el cuarto sustituyente. El cuarto sustituyente es un protón que por convención química uno no lo dibuja, pero que está para atrás. Si usted ahora aplica las reglas de peso atómico, el oxígeno es el que tiene mayor peso atómico. Y después usted dice, ¿y cómo lo hago ahora? Porque tengo carbono y carbono. Hay que ver lo que sigue. Acá tengo carbono y después sigue carbono. Acá tengo carbono y después sigue nitrógeno. Así que la mayor prioridad está para acá, porque nitrógeno tiene mayor peso atómico que el otro carbono. Por lo tanto, tenemos que el orden de esto sería un orden horario. A eso se le llama configuración absoluta R, mayúscula. Bueno, la R, no repinefrina, o la R, adrenalina o epinefrina, son las biológicamente activas. Así es como son biosintetizadas en el cuerpo. Si ustedes le inyectaran a una persona una adrenalina con el carbono S, o sea, con la quiralidad al revés, y aquí voy a de nuevo recopiar esto. Si ustedes hicieran esto. Y crearan la molécula sintética, ya pero con la configuración invertida. Así. Con el hidroxilo para atrás, eso significa la línea segmentada. En ese caso estaríamos hablando de un carbono de configuración absoluta S. Esa adrenalina sería inactiva. Su actividad sería muy baja, bajísima, tanto que la consideraríamos inactiva. ¿Ok? Entonces ahí uno dice, pero ¿cómo si la conectividad es la misma? La adrenalina R, yo veo que es igual que la adrenalina S, solamente que cambió la orientación espacial de un hidroxilo. Sí, pero ¿qué es lo que pasa? Que las proteínas, en este caso los receptores adrenérgicos, son estereoespecíficos. Porque están formados por aminoácidos que son estereoespecíficos. Entonces nos da lo mismo si va con una configuración R a si va con una configuración S. El encaje molecular no va a ser el mismo. ¿Ok? Entonces eso es lo que me interesa, que vayan ya procesando y teniendo en consideración en los fármacos no da lo mismo la quiralidad. No da lo mismo si es R o si es S. Ya, y voy a tratar de proyectar inmediatamente algo que les quería mostrar con respecto a esto. Denme un segundo para proyectarlo. Gracias. 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 Pregunta, ¿se ve una pantalla negra con un software? Sí. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos acá? Una molécula que está acá en el centro en trazo grueso. A ver, voy a desactivar la cadena para que se vea mejor. Aquí hay una molécula gris con trazo grueso que es esta estructura que ustedes ven aquí abajo a la izquierda. Entonces, ¿qué es esta estructura? Si uno la analiza con detención, con un poco de visualización química, nos daríamos cuenta que es un terpeno. Bueno, específicamente hablando, es un terpeno antitumoral. No tienen por qué saberlo, pero es un terpeno que se ha estado estudiando en los últimos años por su potencial antitumoral. Bueno, y como podemos ver, la estructura es una estructura bicíclica compleja de tipo transdecalina que está llena de centros quirales. Tenemos aquí con el mouse estoy marcando un centro quiral. Yo sé que ese es chiquitito. Espérense, déjame ver si lo puedo maximizar un poco. A ver. No, no me deja. Pero bueno, hay varios centros quirales. Eso es lo importante. Y ahora ustedes vean cómo se ancla. Lo que tenemos acá en el centro y que voy a girar, no mucho para que no se les ralentice la imagen. Si se fijan, yo estoy aquí girando la molécula y ¿qué es lo que vemos? Vemos que nuestro terpeno está en el centro y está estableciendo interacciones intermoleculares que son estas líneas amarillas con una enzima. Miren, voy a achicar esto y permítanme darle un vistazo, por así decirlo, global. ¿Ya? Permítanme darle un vistazo global. Ahí. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es esta tremenda esfera ya horrible estructuralmente? Es una proteína. Es una estructura cristalina de una proteína. Está mostrada átomo por átomo, por eso que se ve tan masiva y complicada, por así decirlo. ¿Ok? O sea, toda esta masa, toda esta esfera que ustedes están viendo acá es una proteína. ¿Cuál? Una enzima que está implicada en cáncer. Basta saber eso. Y cuando uno inhibe esa enzima, las células cancerosas mueren. Entonces, lo que se está haciendo es crear esta molécula o estudiar, mejor dicho, este terpeno y sus derivados por cuanto este terpeno inhibe a la enzima. Y ahora vamos a ver dónde la inhibe. No la inhibe en cualquier parte, sino que en una cavidad, que es la cavidad enzimática. Y si nos vamos ahí dentro de la cavidad, vamos a ver esto. Vamos a ver de que el terpeno se acopla perfectamente en la cavidad y establece interacciones intermoleculares que yo voy a marcar ahora. Ya, y ahora observen lo siguiente. Miren, esto que está acá, que estoy marcando con el cursor, y por favor les pregunto, ¿se ve mi cursor? Sí, se ve bien. Muchas gracias. Se ve súper bien. Gracias. Entonces, aquí en el cursor estoy marcando un hidroxilo, que sería este hidroxilo que ustedes ven aquí abajo en el terpeno de la izquierda, el hidroxilo que está conectado al biciclo. Este hidroxilo, yo lo estoy marcando acá con el cursor, lo estoy señalando, ese hidroxilo está haciendo un puente de hidrógeno con otro oxígeno que si ahora ustedes giran un poquitito esto, este oxígeno corresponde a un aminoácido alanina. Fíjense que yo lo voy a marcar, le voy a dar un doble clic y yo lo estoy ahí como haciendo brillar y fíjense que abajo dice alanina 162, o sea, es el residuo alanina 162 de la cadena peptídica. Y la pregunta es, ¿esta interacción de puente de hidrógeno se mantiene si es que el carbono que soporta a este hidroxilo es de tipo R o de tipo S? La respuesta es no. Siempre hay una orientación preferida. en este caso particular estaríamos hablando de un hidroxilo de quiralidad de tipo R, porque hay ese carbono de tipo R y en la configuración R el hidroxilo queda de tal manera que justo se hace el puente de hidrógeno. Ahora, si este carbono fuera S, o sea, con la quiralidad al revés, el hidroxilo estaría para acá atrás donde está el grupo metil, se pierde el puente de hidrógeno y al perderse el puente de hidrógeno el terpeno pierde actividad o su actividad baja considerablemente porque se va a estar perdiendo un puente de hidrógeno que es importante para la afinidad y la inhibición en este caso de la enzima. Lo ven entonces la quiralidad no da lo mismo. Ya las proteínas son estereoespecíficas y por lo tanto nuestros fármacos de tener centros quirales también uno de ellos un enantiómero el R o el S va a ser más más afín más potente que el otro. Bueno aquí abajo de eso vamos a hablar hoy día también aquí abajo si se fijan el otro oxígeno el oxígeno fenólico o mejor dicho el oxígeno de tipo resorcinol porque esto que tenemos acá es un benzeno con dos hidroxilos eso se llama resorcinol uno de ellos un hidroxilo de tipo resorcinol que estoy marcando con el cursor está haciendo un doble puente de hidrógeno está actuando como dador de puente de hidrógeno hacia un ácido glutámico hacia un glutamato que está ionizado a pH fisiológico y por lo tanto tiene carga negativa y está recibiendo un puente de hidrógeno de una lisina que está protonada a pH fisiológico y por lo tanto tiene carga positiva entonces tenemos que hay un perfecto anclaje acá con un doble puente de hidrógeno ¿lo ven? por lo tanto no da lo mismo a la orientación estereoespacial aunque en este caso estamos hablando que es un hidroxilo que está unido a un carbono de un benzeno o sea es un carbono aquiral porque es un benzeno perfecto permítanme volver a la punta por favor muy bien entonces acá volvimos al apunte y a eso nos referíamos cuando decíamos que todos los aminoácidos son alfa todos son de la serie L y todos tienen estereoquímica S excepto glicina que era aquiral y excepto cisteína que es de tipo R pero a pesar de eso perdón todos son de tipo L todos son de la serie L y si es que proyectamos eso ahora para que lo vean acá arriba porque ya sé que a lo mejor la cisteína está causando alguna duda perdón vean aquí la imagen tenemos una glicina tenemos acá una cisteína y fíjense cómo en la cisteína que está dibujada y que estoy señalando con el cursor al trazar la proyección de Fischer donde el carbono más oxidado va arriba donde el carbono más reducido va abajo tenemos que el amino quedó a la izquierda o sea sigue siendo de tipo L de la serie L que se llama mientras que la quiralidad ahora el carbono aquiral es de tipo R la configuración absoluta es R pero a pesar de ello en una proyección de Fischer el amino sigue quedando a la izquierda y por lo tanto va a tener la misma orientación estereoespacial a la hora de conectarse unos con otros bien perfecto habiendo entendido esto o refrescado un poquito los conceptos tengo acá una imagen con todos los aminoácidos los 20 que necesitamos para fabricar proteínas ahora la pregunta es ¿existen más aminoácidos? por supuesto hay muchos más aminoácidos sintéticos o naturales pero nosotros biológicamente hablando necesitamos estos 20 y todos con una estereoquímica L todos con la serie L con el amino a la izquierda hay una asimetría bastante curiosa a nivel biológico y es que a pesar de que los aminoácidos de tipo D o sea los que tienen el amino a la derecha también son factibles también existen en algunas bacterias pero no son parte del metabolismo principal también se pueden sintetizar en el laboratorio sin embargo esos aminoácidos D no son empleados para crear la vida por así decirlo sino que solamente los aminoácidos L como que solamente se seleccionaron los L y toda la otra mitad fue dejada de lado y tenemos que hay una asimetría en este sentido a nivel estructural y químicamente hablando acá están todas las estructuras están dibujadas de manera desarrollada y qué es lo que vamos a hacer nosotros a mí no me interesa que ustedes se sepan todo esto de memoria pero que sí entiendan cómo podríamos nosotros ahora clasificar todo esto lo podemos clasificar en cuatro grandes grupos en base a qué la clasificación es en base a los R a los residuos que es lo único que diferencia a un aminoácido de otro fíjense en el primer grupo y observen lo siguiente siempre se va a repetir esto carboxilato amino a la izquierda carboxilato amino a la izquierda ven que eso siempre se repite y hay un protón que sobra en todos los casos y lo único que los diferencia son los grupos residuales estas cadenitas el primer grupo son los aminoácidos que poseen en R grupos hidrofóbicos no polares o sea grupos insolubles y cuando digo insolubles me refiero a insolubles en agua o sea si ustedes analizan tenemos acá un protón un metil un 2-propil un isobutil un secbutil etcétera un fenil un indol tenemos una gran cantidad de sustituyentes carbonados por lo tanto eso no aporta la hidrofilia eso resta hidrofilia eso en realidad lo que está haciendo es transformar dicho aminoácido en insoluble en agua entonces cuando tengamos una cavidad aminoacídica que sea muy rica en este tipo de residuos que significa que tenemos que diseñar fármacos más bien lipofílicos voy a insertar una página entonces lo que estoy diciendo imaginen que tienen un receptor con una cavidad tal que en dicha cavidad orienta muchos residuos lipofílicos como los que estamos viendo acá y entonces uno dice tengo una cavidad de un receptor y yo quiero crear un fármaco que se una a esta cavidad y esta cavidad está enriquecida o sea se orientan hacia dicha cavidad puros residuos de tipo isopropil isobutil fenil etcétera o sea los que estamos viendo recién que tenemos que hacer crear un fármaco lipofílico crear un fármaco que pueda establecer interacciones hidrofóbicas con estos residuos por eso que es importante conocer las estructuras de los aminoácidos porque con eso vamos a poder diseñar una molécula bioactiva mientras que al revés si esta cavidad fuera hidrofílica tendría que yo crear un fármaco con grupos hidrofílicos para que pueda establecer puentes de hidrógeno con la cavidad bien basta decir respecto a este primer grupo que destaca la prolina que es este que está acá que es un aminoácido de tipo ciclado donde como ustedes pueden ver después del carbono alfa la cadenita se cicla sobre el nitrógeno la prolina destaca también la fenil alanina que tiene un anillo de benceno y el indol que tiene perdón el triptófano W que tiene un anillo indol este anillo es apolar ese grupo NH no es protonable a pH fisiológico ya es un grupo neutro a pH fisiológico recuerden que cuando hablamos de pH fisiológico estamos hablando de pH 7 ahora para que no se complique la existencia los únicos grupos que tienen que recordar serían los siguientes tengo acá una información que quisiera mostrarles para que no no se estresen analizando todos los grupos funcionales posibles para efectos de este curso solamente hay que recordar que un ácido carboxílico cuyo valor de pk su a o sea el menos logaritmo de la constante de acidez 5 un ácido carboxílico a pH 7 va a estar ionizado va a estar como carboxilato un grupo amino que tiene un pk su a de 9 a pH 7 va a estar protonado va a estar como NH más bueno aquí siendo bien puristas ya con la forma de dibujar esto tenía que haber partido del amino libre en realidad recuerden que el grupo amino tiene un par electrónico ahí y por lo tanto a pH 7 se protona por el agua y se transforma en amonio entonces acá tenemos carboxilato acá tenemos amonio ¿qué más? un alcohol un OH un hidroxilo tiene un pk su a de 16 por lo tanto a pH 7 está neutro no le pasa nada no adquiere carga ni positiva ni negativa no se ioniza a pH fisiológico y una amida este es el grupo funcional amida muy importante porque el grupo funcional amida es la forma en que se conectan los aminoácidos entre sí la amida es neutra o sea una amida a pH 7 está también inalterada estos son los grupos más importantes que hay que recordar para efectos de interacciones intermoleculares de diseño de fármacos porque hay que saber cuál es el estado de ionización a pH fisiológico entonces los dos grupos ionizables por excelencia son el ácido carboxílico que está como carboxilato con carga negativa y el grupo amino que está como amonio o sea con carga positiva Jaime ¿te puedo hacer una consulta? Sí, claro Sí, mira eso que tú hablabas en la imagen anterior de la cavidad leí tu nombre ¿es una cavidad enzimática? Claro puede ser la cavidad de una enzima o de un receptor o de un canal iónico Ah, ok eso muchas gracias Claro no lo he mencionado pero miren los targets pueden ser básicamente enzimas cuando digo target me refiero a la proteína que queremos inhibir o agonizar o sea inhibir o activar puede ser una enzima un target como la que la que veíamos recién tres dimensiones yo le dije esa enzima que se llama enzima fosfoquinasa D hay que inhibirla para poder tener efecto antitumoral bueno pueden ser enzimas pueden ser receptores de membrana receptores ya sea de membrana o receptores nucleares cuando digo receptores de membrana los más comunes son los receptores acoplados a proteína G este es uno de los grupos más importantes para el diseño de fármacos en la actualidad de hecho yo creo que como el 50% o quizás ya más de los fármacos que hay en el mercado actúan en un GPCR en un receptor acoplado a proteína G son de los receptores más importantes que existen para modular funciones biológicas entonces tenemos que pueden ser talleres las enzimas los receptores los canales iónicos y nótese en todos estos casos perdón en todos estos casos estamos hablando que tienen estructura de proteína enzimas receptores canales iónicos son proteínas y también es un target biológico el material genético muy importante cuando se habla de antitumorales hay algunos antitumorales que se intercalan en el material genético impidiendo el desenrollamiento o la replicación de este y por lo tanto tienen un efecto antitumoral ya pero fíjense que la mayoría de los targets son proteínas por eso que era necesario hablar un poquitito de la estructura de una proteína y no pasarlo por alto sino que tener un conocimiento un poco más acabado enzimas receptores canales iónicos son proteínas bien lo que les quería mostrar acá arriba era precisamente de lo que estábamos hablando recién miren acá tengo una imagen de un canal iónico como es la estructura de un canal iónico un canal que permite el flujo de iones desde el extracelular al intracelular o viceversa ya en un canal iónico los residuos hidrofóbicos como esos aminoácidos que recién vimos se orientan no para adentro sino que se orientan para afuera de esa manera el canal iónico puede anclarse correctamente a la membrana biológica por cuanto la membrana es hidrofóbica recuerden que una membrana tiene la estructura de fosfolípido o sea tiene una cabeza polar tiene un grupo fosfato y tiene una larga cadena ok bueno en realidad no es así pero tiene una cadena doble para abajo que es hidrofóbica y tiene una parte que es polar y se acopla por arriba con otra o sea bueno si somos bien puristas ya que aquí las limitaciones gráficas me impiden hacer esto de la manera más apropiada pero es una cosa así ¿no es cierto? la doble capa lipídica o la bicapa lipídica ¿ya? entonces tenemos que hay hidrofobia la membrana es hidrofóbica la membrana está formada por cadenas lipídicas y por lo tanto esas cadenas hacen una buena interacción con residuos hidrofóbicos como los que acabamos de ver y se puede anclar el canal a la membrana mientras que para adentro están estos grupos que pusimos como R' para adentro se van a orientar aminoácidos polares de esa manera puede fluir iones o puede fluir agua dependiendo del canal del que estemos hablando ok por ejemplo el canal de potasio que deja entrar potasio obviamente para adentro tienen que haber aminoácidos de qué tipo aminoácidos con carga negativa ¿por qué? porque el potasio es positivo entonces si ustedes creen que el canal que el canal ingrese potasio dentro del poro tienen que haber aminoácidos ionizados negativamente para que atraigan al potasio porque si hubieran aminoácidos positivos lo van a repeler entonces para adentro podríamos tener una serie de carboxilatos y de esa manera nuestro potasio es atraído se allumen y posteriormente atraviesa ya por diferencia de gradiente por gradiente de concentración bien podemos entonces ahora volver acá a nuestra imagen referencial y para terminar con los últimos dos grupos tenemos el grupo dos que dice aminoácidos con grupos hidrofóbicos polares no ionizables APH7 como la serina la cisteína la trionina la metionina etcétera ya hasta la tirosina acá al final y donde lo que ustedes pueden ver es que ahora en la cadena tenemos o bien OHs o bien NHs la única excepción a esta regla es la metionina que tiene un azufre que aporta polaridad pero en mucho menor grado que todos los demás casos en todos los demás casos vamos a tener un grupo fuertemente polar si ustedes se fijan OHs SHs NH2 de una amida o el OH acá del fenol bueno cuál es la particularidad que estos grupos pueden o bien donar un puente de hidrógeno o sea si yo dibujo lo H así voy a decir que puedo donar un puente de hidrógeno o bien puedo recibir un puente de hidrógeno o sea son grupos que pueden actuar como dadores de puente de hidrógeno o como aceptores de puente de hidrógeno como la misma proteína que veíamos recién cuando yo les mostré el hidroxilo fenólico ese estaba siendo un doble puente de hidrógeno por una parte estaba donando un protón y por otra parte estaba recibiendo por así decirlo un protón ya pero mucho cuidado todos estos grupos como dice acá arriba son no ionizables no hay ionización están neutros a pH 7 bien y los últimos dos grupos que son los más breves tenemos ahí el ácido aspártico y el ácido glutámico son los grupo 3 en primer lugar aminoácidos con R ácidos ionizables a pH fisiológico entonces aquí aplica lo que recién les comentaba fíjense que tienen un grupo ácido carboxílico adicional como está dicho grupo ácido carboxílico adicional a pH 7 está anión está con carga negativa muy importante y por otra parte los que tienen un grupo ionizable básico a pH fisiológico y cómo están ellos como la estidina la lisina y la como es que se llama la guanidina si ustedes se fijan están protonados o sea con carga positiva están como cationes cada uno es un cation y por lo tanto tienen carga positiva a pH fisiológico y esos son los cuatro grandes grupos de aminoácidos que ustedes deben conocer para una correcta interacción ligando receptor lo último que quisiera mencionar ya de esta parte aminoácídica es lo siguiente ya yo les voy a compartir este apunte pero no me interesa obviamente ver todas las vicisitudes y pormenores de esto solamente quisiera decir esto cómo es que se conectan los aminoácidos entre sí los aminoácidos se conectan entre sí porque el grupo amino se conecta con el grupo ácido de otro aminoácido formando un grupo funcional amida entonces observen lo siguiente acá arriba tenemos una cadena de cuatro aminoácidos el grupo amino está a la izquierda luego acá está el carbono alfa y acá venía el ácido carboxílico pero como ustedes pueden ver el ácido carboxílico está conectado ahora con el amino entonces tenemos carbono alfa tenemos carbono alfa acá carbono alfa y carbono alfa tenemos cuatro carbonos alfa y por lo tanto tenemos cuatro aminoácidos esto es un tetrapeptido o sea lo que está ocurriendo es lo siguiente es que el aminoácido lo voy a dibujar de manera muy simplificada se está conectando a través del grupo ácido y del grupo amino del siguiente aminoácido que lo voy a poner colocar acá de reprima perdiéndose una molécula de agua lo que se va a perder acá es un protón y el hidróxilo va a ocurrir en otras palabras el acoplamiento entre el nitrógeno y el carbono carbonílico este acoplamiento es una unión enzimática no ocurre de manera espontánea es imposible de hecho que ocurra de manera espontánea bueno y vamos a tener voy a permítanme reducir un poco esto para que quede toda la imagen ahí vamos a tener que queda un nuevo grupo funcional de tipo amida ahora lo vamos a destacar todo esto que estoy destacando yo acá es una amida parece mal este color se ve muy oscuro ahí se ve mejor entonces hemos liberado agua en este proceso e insisto esta unión entre un nitrógeno entre el amino de un aminoácido con el carbono carbonílico del otro aminoácido ocurre mediante una enzima y de esa manera se da origen a una proteína y que es una enzima una enzima es una proteína es una proteína catalítica que asiste al proceso de formación de otra proteína este proceso es imposible que ocurra de manera espontánea natural porque de acuerdo a las leyes de la termodinámica este es un enlace de alta energía que no se va a formar de manera espontánea los enlaces de alta energía siempre requieren la intervención externa ya de un agente en este caso la enzima que favorece la reacción digámoslo así bypassando el tema energético aquí hay una cuestión energética bastante curiosa en que estamos conectando estamos ordenando una secuencia formando un enlace muy fuerte muy resistente porque el enlace amida que ustedes ven ahí es uno de los enlaces más fuertes que existe es un enlace de alta resistencia de hecho la resistencia del enlace amida es mayor que la resistencia del acero si ustedes tuvieran un cable de acero y un cable de proteína del mismo espesor es más fuerte la proteína comparativamente hablando la resistencia del enlace peptídico es altísima bien y se libera agua en este proceso enzimático y ustedes dirán bueno y por qué es tan fuerte este enlace amida este es un enlace como ustedes pueden ver que está generando seis átomos coplanares ¿cuáles son esos seis átomos coplanares? son voy a marcar acá en otro color para que no se confundan los carbonos alfa también forman parte del plano ahí hay un carbono alfa y acá hay otro carbono alfa esos seis átomos que están destacados en naranjo y en celeste son coplanares todo eso está en el plano y además observen que el oxígeno queda en una cara opuesta al protón a eso se le llama una disposición de tipo transoide o disposición trans porque un oxígeno está en la cara opuesta del protón y alguien dirá ¿pero hay libre rotación? no hay libre rotación la libre rotación no ocurre por eso es que ese enlace es tan fuerte no hay libre rotación porque ese no es un enlace sigma común y corriente debido al efecto de la resonancia del par electrónico o sea lo que ocurre es que dicho carbono carbonílico con el grupo amino están en resonancia y al estar en resonancia dicho par electrónico el enlace peptídico tiene carácter de enlace doble y los enlaces dobles como ustedes saben no tienen libre rotación son rígidos y por eso que tiene una disposición trans el oxígeno con el protón un oxígeno para arriba y el protón para abajo y por eso que dicho enlace tan fuerte tan difícil de romper termodinámicamente hablando es uno de los enlaces más resistentes que hay entonces tiene sentido ya por cuanto las proteínas son tremendamente importantes tanto a nivel estructural como a nivel funcional y este proceso repito nunca olvidar que es mediado por enzimas es un proceso que no ocurre de manera espontánea es un proceso que bueno tal vez lo recuerdan ocurre en el ribosoma la síntesis de una proteína ocurre a nivel ribosómico ya la síntesis de una proteína ocurre solamente a nivel ribosómico o sea tenemos que el ADN sintetiza ARN ARN mensajero y dicho ARN mensajero ok fruto del ribosoma da origen a la proteína esto sería ¿no es cierto? el proceso de transcripción y esto de acá sería el proceso de traducción y el proceso de transcripción podría ser inverso en algunos casos ya o sea a partir de una ARN generar un fragmento de ADN pero el proceso de traducción va en un puro sentido o sea generamos la proteína y no podemos de aquí generar el material genético para atrás ¿ya? muy bien volviendo a nuestro apunte para cerrar esta idea aquí hay algunos datos adicionales está por ejemplo lo que les acabo de mencionar que los enlaces peptídicos son de tipo doble altamente resistentes no tienen libre rotación tienen una naturaleza plana transoide por otra parte tenemos que hay ciertas medidas que podemos conocer gracias a la cristalografía de rayos X la cristalografía de rayos X nos permite conocer la estructura tridimensional de una proteína y podemos saber cuáles son las longitudes la posición en el espacio los ángulos de enlace etcétera y de esa manera uno puede diseñar un nuevo compuesto bioactivo y vamos a terminar viendo precisamente ese proceso miren déjenme proyectar la pantalla ahora un segundo para proyectar la pantalla entonces imaginemos que el día de mañana ustedes están interesados en alguna proteína terapéutica importante a ver por mencionar una sola cosa y podríamos mencionar el receptor beta 3 adrenérgico ya una de las primeras cosas que uno puede hacer es entrar a este sitio web que es gratis es abierto para toda la comunidad científica llamado Uniprot se está viendo mi navegador ¿no es cierto? ¿se ve la pantalla? perdón ¿se ve la pantalla? sí se ve bien súper muchas gracias entonces ustedes pueden venir a este sitio web llamado Uniprot y supongan que van a trabajar con el receptor beta 3 adrenérgico humano el receptor beta 3 adrenérgico humano ha cobrado mucha relevancia en el último tiempo por cuanto es un receptor activado por la adrenalina a nivel de tejido adiposo por la noradrenalina a nivel de cerebro y una de las particularidades de este receptor ya para que tengan una idea por qué voy a buscar esta proteína es que está en todo el cuerpo y por ejemplo este receptor cuando es activado en el tejido adiposo porque está en el tejido adiposo se quema grasa se quema grasa muy rápidamente o sea serviría por ejemplo para eliminar tejido adiposo si es que uno lo activa con una molécula apropiada el problema que tenemos es que cuesta mucho conseguir selectividad sobre otros receptores adrenérgicos o sea se han creado moléculas que activan este receptor que queman tejido adiposo pero que también activan los receptores adrenérgicos cardíacos causando taquicardia causando infarto y es por eso que no se ha podido sacar un fármaco mágico que solamente active los que están ahí en tejido adiposo pero se siguen estudiando hay un hay un único fármaco perdón hay un único fármaco en el mercado en este momento que activa los receptores beta 3 adrenérgicos que están en la vejiga y con el fin de tratar la vejiga hiperactiva o sea al ser activado este receptor que está en la vejiga también la vejiga se relaja disminuyendo la incontinencia urinaria en adultos mayores también hay estudios de la activación de este receptor en el cerebro en el cerebro produciría un efecto antidepresivo o sea es un receptor muy versátil entonces vamos a escribir aquí arriba receptor beta 3 adrenérgico y fíjense que nos tira una lista de resultados donde lo que ustedes ven es receptor beta 3 adrenérgico de aquí dice ADR beta 3 humano después tenemos ratón rata etcétera bovino incluso bueno a nosotros no nos interesa el humano por supuesto ya porque queremos siempre crear moléculas con fines terapéuticos en humanos entonces lo que vamos a hacer vamos a entrar aquí al primer resultado y nos comienza a hablar del famoso receptor beta 3 adrenérgico entonces hay mucha información bien técnica pero miren vamos a ir de a poco aquí para mostrarles algunas cosas importantes por ejemplo nos da una lista de todas las moléculas que se conocen hasta la fecha que pueden activar o bloquear a este receptor y ahí hay otro concepto porque dije activar o bloquear a este receptor y quisiera detenerme al tiro en eso porque es importante y como sé que ahí están viendo la 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 pantalla a ver voy a maximizar esto porque sé que tengo pantalla compartida entonces vamos a decir a ver un segundo la pantalla se oscureció ahí sí vamos a decir que sobre un determinado receptor podemos tener tres efectos primero todos los receptores tienen lo que se denomina actividad constitutiva ¿qué significa eso? que todos los receptores de membrana en ausencia de ligando endógeno o en ausencia de algún fármaco siempre están señalizando están generando una respuesta biológica ustedes dirán pero ¿cómo si no ha sido activado? bueno igual señalizan en ausencia de ligando endógeno o en ausencia de un fármaco eso se llama actividad constitutiva miren para que se hagan una idea de qué significa esto imagínense que es como tener la radio la radio encendida a volumen muy bajito es como ustedes dicen en mi casa la radio siempre está prendida la radio siempre está prendida pero a un volumen bajito que apenas se escucha ¿ya? eso es que el receptor está señalizando y ustedes probablemente saben que dentro de las señalizaciones tenemos activación de la vía del inositol trifosfato liberación de AMP cíclico entre otras ¿ya? bueno el punto es que siempre hay señalización intracelular a un nivel bajo llamada actividad constitutiva un agonista de dicho receptor por ejemplo el ligando endógeno ¿y por qué digo así? porque todos los ligandos endógenos son agonistas de los receptores todos los ligandos endógenos cumplen un rol agonista y las vías de señalización se van compensando unas con otras dentro del cuerpo humano no tenemos moléculas antagonistas solamente tenemos moléculas agonistas y una vía activa o inactiva a la otra de manera indirecta o de manera directa en algunos casos pero hay una homeostasis perfecta donde las moléculas que hay son todas agonistas no son antagonistas es algo bastante particular como una vía va compensando a la otra y hay algunos feedback positivos feedback negativos etcétera bueno el punto es que un agonista o el ligando endógeno lo que hace es activar el receptor y por lo tanto el efecto neto va a ser que vamos a tener una tasa de respuesta altísima el agonista activa el receptor y por lo tanto hay una cascada de señalización intracelular es como que alguien llega y le da todo el volumen a la radio eso hace un agonista que es lo que hace un antagonista el antagonista bloquea al receptor se produce un bloqueo el antagonista funciona como una especie de tapón y ese bloqueo impide que el agonista ocupe la cavidad funciona como un tapón pero el antagonista no suprime la actividad constitutiva no se suprime la actividad constitutiva dicho receptor sigue señalizando a la frecuencia que lo hacía como de costumbre es como que no le baja ni le sube el volumen a la radio simplemente bloquea la cavidad impidiendo que el agonista se enlace y hay un tercer caso que sería el caso del agonista inverso que es el caso más extraño por así decirlo donde la molécula se une al receptor y al unirse al receptor aparte de generar un bloqueo genera un cambio conformacional en el receptor el cual suprime la actividad constitutiva es como una especie de antagonista pero más extremo yo sé que el nombre tal vez no es el mejor agonista inverso ya el nombre tiene que ver con ciertas curvas dosis respuestas que se pueden obtener a nivel farmacológico pero lo que importa acá es que el efecto el efecto neto es un bloqueo más extremo que en el caso del antagonista es un efecto en que se suprime completamente la actividad constitutiva del receptor o sea es un bloqueo mucho más drástico o sea el agonista inverso es el que me apaga la radio por así decirlo la apaga completamente bien entonces habiendo aclarado estos conceptos volvamos a nuestro receptor acá tengo una lista entonces yo les dije de todos los ligandos agonistas y antagonistas de este receptor muy interesante porque yo aquí puedo ir estudiando las estructuras y en base a eso ir creando nuevas moléculas ya ok pero que más si seguimos bajando a ver estamos un poquito más abajo vamos a encontrar esto la secuencia del receptor desde el grupo amino a la izquierda al grupo carboxilato a la derecha cada letra es un aminoácido en el código en la anotación de una letra ok cada letra es un aminoácido entonces ¿cuánto tiene este? tiene tres cuatro cuatro cuatrocientos ocho aminoácidos tenemos cuatrocientos ocho aminoácidos esa es la secuencia aquí dice largo cuatrocientos ocho y de esa manera ustedes pueden ver la estructura primaria la secuencia aminoacídica ¿qué creen ustedes que hace una mutación genética? cuando hay mutaciones genéticas y cuando hay enfermedades genéticas lo que ocurre es que se altera este orden o sea se cambia un aminoácido por otro o se da vuelta o a veces están al revés una mutación siempre va a generar eso que haya una alteración en el orden en la secuencia o bien que un aminoácido que no corresponde tomó el lugar del que tenía que ir ahí hay un cambio las secuencias aminoacídicas no son conmutativas uno no puede decir que eso escrito al revés es lo mismo no es lo mismo el enlace peptídico no es conmutativo y puedo escribirlo acá el enlace peptídico si yo tengo por ejemplo glicina conectado con alanina dejando el grupo amino a la izquierda y el grupo carboxílico a la derecha no es lo mismo que decir alanina conectado a glicina dejando el grupo amino a la izquierda y el carboxilato a la derecha no hay conmutatividad y en una mutación lo que ocurre es que lamentablemente o se altera el orden o se cambia un aminoácido por otro que no corresponde y eso genera estragos las mutaciones son en el 99% de los casos deleterias en el mejor de los casos una mutación es neutra o sea que no nos pasó nada o sea justo se alteró un aminoácido que no era clave para la actividad pero la mayoría de las veces en el 99% de los casos podemos decir que las mutaciones genéticas son deleterias las mutaciones genéticas no permiten el progreso por así decirlo de una especie las mutaciones genéticas van en contra del bienestar biológico de una célula y de una especie hoy en día sabemos que el cáncer se ha disparado y muchas otras enfermedades probablemente el mismo autismo y otras más pueden que estén disparadas en este momento debido a las mutaciones genéticas o sea estamos en un periodo de la historia de la humanidad y hay buenos genetistas que han hablado de este tema estamos en un periodo de la historia de la humanidad donde hemos acumulado una carga de mutaciones genéticas bastante alta porque uno de los problemas es que estas cosas también se van transmitiendo de generación en generación sobre todo contra más cercano sea genéticamente hablando el padre y la madre mayor probabilidad que se exprese ese problema genético en el hijo entonces estamos en una situación compleja a nivel genético en este momento en que estamos pasando por una situación de mucha carga genética negativa mucho cáncer y muchas de esas enfermedades que probablemente no van a tener cura porque son de naturaleza genética ok así que las mutaciones no mejoran una especie las mutaciones entorpecen a la especie bien volvamos acá a nuestra imagen podemos estudiar mucho esto pero a nosotros nos interesa la parte 3D entonces seguimos bajando y llega un momento en que van a encontrar una tablita se me debe haber pasado hay una pequeña tabla que siempre aparece que contiene todas las estructuras cristalográficas tridimensionales que me llama la atención que no la ve acá siempre está a la izquierda acá está ya entonces fíjense aquí dice PDB Entry dice ok o entrada de PDB que significa Protein Data Bank Protein Data Bank es otro sitio web que contiene como el nombre lo dice es una especie de banco que contiene todas las estructuras tridimensionales de las proteínas reportadas a la fecha porque no nos sirve de nada tener solamente la secuencia primaria necesitamos saber cuál es la estructura entonces aquí nos dice que hay un código hay un código que nos muestra la estructura tridimensional y yo lo voy a copiar y lo podríamos buscar en el famoso Protein Data Bank entramos a este sitio web PDB copiamos el código y aquí nos tira la referencia bibliográfica y en algunos casos cuando es una proteína una proteína digámoslo así creada ya de manera o no creada mejor dicho sino que una proteína cristalizada nos aparece la estructura inmediatamente ejemplo acá tenemos la estructura tridimensional del receptor beta 2 adrenérgico humano que ha sido cristalizado y por lo tanto podemos ver la estructura en tres dimensiones y crear un fármaco que se una a él en el caso del beta 3 no lo voy a poder hacer lamentablemente porque lo que nos arrojó de antes era un modelo quiere decir que a la fecha con ese código que encontramos en Uniprot nadie ha logrado en el mundo todavía cristalizar el receptor beta 3 adrenérgico humano nadie ha logrado aislarlo cristalizarlo o sea llevarlo a estado sólido y resolver la estructura tridimensional con esta técnica de cristalografía de rayo nadie lo ha logrado hacer cuando alguien logra hacer eso es una tremenda publicación pero el receptor beta 2 si lo han logrado cristalizar y yo voy a copiar este código y nos vamos a ir a nuestro software que les estaba mostrando delante y vamos a importar dicha estructura ahí está entonces esto que ustedes están viendo acá corresponde al receptor beta 2 adrenérgico humano que es activado por adrenalina y noradrenalina y luego lo que uno hace es identificar cuál es la cavidad en la cual uno quiere acoplar el fármaco ahí podemos ver otra visualización de la molécula si yo lo giro un poquitito nos vamos a dar cuenta que acá arriba está el receptor con los 7 dominios de transmembrana y aquí abajo hay un fragmento llamado proteína G al menos hay dos subunidades no está completa pero hay dos fragmentos de proteína G en la parte de aquí arriba en el centro está la cavidad donde podemos acoplar un fármaco donde podemos crear una molécula si yo giro esto ahora fíjense que acá entre todos estos loops se genera un espacio y es dentro de este espacio donde podemos crear un fármaco para que pueda agonizar antagonizar o actuar incluso como agonista inverso ahora la pregunta es ¿es esta la única cavidad que tiene un receptor para poder crear una molécula que lo active o que lo bloquee? no necesariamente pueden haber otras cavidades todo va a depender de como nosotros lo veamos veamos si es que podemos darle otra visualización a esto pero a ver un segundo yo creo que con esta opción deberíamos poder verlo desde una perspectiva distinta ya ahí estamos viendo entonces ahora cómo se ve nuestro receptor visto desde el punto de vista de la superficie entonces si ahora yo lo giro yo les dije que por aquí arriba uno veía la cavidad y lo ven ahora la cavidad ya no se ve tan grande ahora se ve que la cavidad tiene cierto tamaño pero aparte de esta cavidad si ustedes comienzan ahora a explorar el receptor podríamos decir que en otras zonas también hay otras cavidades significativas también hay otros espacios para los cuales podríamos crear una molécula que se una ahí aquí hay otro espacio incluso más más evidente todavía lo ven y uno podría crear algo que encaje en esa zona y ver qué es lo que ocurre y ahí tenemos otro concepto pues ahora vamos de nuevo a nuestro apunte vamos a decir que la cavidad y permítanme hacerlo con este pequeño esquema la cavidad donde se une el ligando endógeno se llama sitio ortostérico que literalmente significaría algo así como sitio correcto por lo tanto cualquier molécula que yo diseñe que se una a esta cavidad que tenga afinidad por la cavidad idéntica a la cual se une el ligando endógeno se va a llamar fármaco ortostérico o ligando ortostérico pero los receptores como acabamos de ver también tienen múltiples otras cavidades donde también se puede crear una molécula que se ancle a dichas cavidades llamadas sitio o sitios si es que hay varios alostérico y podríamos crear entonces un ligando que se una a esa cavidad y se va a llamar ligando fármaco alostérico entonces el ligando ortostérico va a tener forma cuadrada el ligando alostérico va a tener forma triangular pedagógicamente hablando no van a ser iguales porque las cavidades son distintas los huecos en el receptor tienen distintas forma entonces vamos a tener acá también por lo menos tres posibilidades puede ocurrir lo siguiente puede ocurrir que el ligando alostérico al unirse a esa cavidad no genere nada o sea vamos a tener que cuando el ligando alostérico se une como no estorba al ligando endógeno el ligando endógeno activa el receptor como de costumbre pero hay otra posibilidad existe la posibilidad que al unirse el ligando alostérico eso genere a su vez un cambio conformacional global en la proteína de tal manera que el ligando endógeno ahora encaja más fácilmente en el receptor y por lo tanto vamos a generar una respuesta biológica exacerbada a eso se le llama de sus siglas en inglés modulador alostérico positivo o PAM sería una molécula que al unirse al citolostérico genera un cambio conformacional drástico en el receptor haciendo que el ligando endógeno ahora encaje más fácil de mejor forma y por lo tanto al encajar mejor genera una respuesta mucho más potente que si se une como de costumbre solito al sitio ortostérico a ese ligando triangular alostérico se le llama modulador alostérico positivo bueno cuando no ocurre nada o sea cuando el ligando alostérico se une y el ligando endógeno genera la misma respuesta que cuando no hay ligando alostérico se le llama modulador alostérico neutro voy a escribir simplemente neutro y hay otra posibilidad que el ligando alostérico al unirse genera un cambio conformacional que hace que ahora le cueste al ligando ortostérico entrar a su sitio y por lo tanto la respuesta biológica se reduce a eso se le llama modulador alostérico negativo o NAM entonces tenemos modulador alostérico positivo modulador alostérico negativo y modulador alostérico neutro hoy en día hoy en día se está haciendo un gran esfuerzo a nivel de industria farmacéutica para el descubrimiento de ligandos alostéricos más que ortostéricos los ortostéricos ya están rearche estudiados y hoy en día hay mucho énfasis en lograr crear moléculas alostéricas porque podemos jugar en este rango de posibilidades o sea podemos conseguir un ajuste más fino de la respuesta que queremos porque no impedimos la entrada del ligando endógeno sino que modulamos el efecto del ligando endógeno es un efecto por lo tanto que permite una regulación más fina a nivel farmacológico Jaime ¿te puedo hacer una consulta? Claro Sí, ahí donde tú mencionaste es el tema de la vejiga que hay un fármaco parece que tengo entendido que ese también actúa sobre la glándula salivares es el tema que activa dos cosas distintas a ese Sí, de hecho ese fármaco ya se llama Mira Begrón a ver lo podemos dejar como una nota al margen Todavía no llega a Chile pero fue aprobado en Japón y en Estados Unidos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva Claro porque yo te lo menciono disculpa porque justo me hizo ruido que tengo un familiar que toma uno pero que se llama Uro Stop el nombre fantasía y el fármaco Noel que tú mencionas es otro es la tolosterin algo por ahí no me acuerdo el nombre bien pero era con T parece Tamsolocina tal vez Sí, algo por ahí pero era un receptor que inhibía la glándula salivar y la vejiga hiperactiva Ah, ya entonces claro ahí estamos hablando si es que era Tamsolocina o algún otro fármaco parecido tolterodina ¿no es cierto? Muchas gracias Esa 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 Claro Ese tiene un efecto a nivel de receptores colinérgicos entonces a nivel de receptores colinérgicos también se consigue el efecto de relajación de la vejiga pero además tenemos receptores colinérgicos en la boca en los ojos en muchas otras partes y a nivel de boca muy probablemente le produzca ahí a a tu familiar un efecto de sequedad ¿no es cierto? Sí Una sequedad bucal extrema muchas veces lo cual no es para nada bueno porque esos fármacos lo que están haciendo es actuar como antagonistas colinérgicos y el efecto antagonista colinérgico a nivel de las glándulas salivales las bloquea impide su funcionamiento normal por eso que este fármaco que insisto me parece que todavía no ha llegado a Chile tendrían que averiguar este fármaco no generaba ese efecto este fármaco inhibía la vejiga hiperactividad relajaba la vejiga pero había que tener cuidado sin embargo en pacientes con infarto cardíaco previo una persona que haya un infarto no sería recomendable que consuma miravegrón miravegrón no le va a producir ese efecto de la sequedad bucal pero si tiene otros problemas que si la persona tuvo un infarto este fármaco no sería recomendable hiperplasia benigna disculpa Jaime y con lo que es la hiperplasia benigna también tienen una contraindicación acá o se puede usar este fármaco ahí cuando hay gente que tenga hiperplasia benigna si creo que se ha estado estudiando también el receptor beta 3 para la hiperplasia prostática benigna pero no ha sido aprobado con ese uso el miravegrón el único uso que la aprobaron fue para la vejiga hiperactiva para la hiperplasia prostática benigna hay otra serie de fármacos que son si no me falle la memoria antagonistas alfa 2 adrenérgicos o sea tienen otro mecanismo de acción en otro receptor no en el beta 3 sino que en los alfa 2 entonces claro efectivamente lamentablemente no hay ningún fármaco que no tenga un efecto adverso no existe no hay ningún fármaco perfecto que solamente tenga el efecto terapéutico y no genere nada más siempre va a haber otro efecto porque muchas veces el fármaco se une al receptor y al mismo tiempo se está uniendo a otra familia de receptores que a lo mejor no tenemos idea y generando efectos adversos nefastos ejemplo hace un poco tiempo atrás salió una advertencia de la FDA por el uso de imipramina la imipramina es un antidepresivo pero que también se da para personas con trastorno del sueño o sea personas que no pueden conciliar el sueño y personas con jaqueca migrañosa y la la imipramina aparte de que sirve para eso uno de los problemas que tiene es que se ha reportado sobre todo en personas jóvenes que genera como efecto adverso tendencias suicidas entonces quiere decir que aparte de el efecto terapéutico está actuando en otros receptores causando un desbalance tremendo en el estado de ánimo haciendo que la persona tenga tendencia a suicida bueno hay otro fármaco de hecho que fue retirado del mercado por eso mismo el rimonavant el rimonavant era un antagonista de los receptores de cannabinoides CB1 y era bastante útil para bajar de peso suprimir el apetito eliminar grasa abdominal pero también tenía como efecto adverso en que sumergía a la persona en un estado depresivo extremo llevándola al suicidio fue retirado del mercado alcanzó a estar en Chile entonces no hay ningún fármaco que no tenga ningún efecto adverso lamentablemente muy bien Jaime y con esto disculpa lo último y estos sitios a los técnicos que tú hablas ahí de esa vía de alguna manera se podrían modificar o suavizar estos efectos eso es lo que se está buscando un poco sí buen punto efectivamente finalmente en lo concreto en lo práctico una de las ventajas sería en que podríamos conseguir un efecto más fisiológico con menos efectos adversos ¿por qué? una de las razones es porque estos sitios alostéricos son bastante disímiles entre los distintos receptores es muy raro no se ha encontrado de que en receptores incluso similares ya desde el punto de vista estructural los sitios alostéricos también sean similares no lo son afortunadamente las cavidades alostéricas son muy diferentes entre sí por lo tanto si yo creo obligando alostérico que se une a este receptor adrenérgico es muy poco probable que también se una a una cavidad de un receptor serotoninérgico por decir algo entonces una de las ventajas en lo concreto sería mayor selectividad y por lo tanto menores efectos adversos efectivamente sí en lo concreto esa sería una de las grandes ventajas ahora existen moduladores alostéricos actualmente sí claro por ejemplo las benzodiazepinas las benzodiazepinas como el diazepam como el diazepam o cualquiera de los otros derivados psicotrópicos como el alprasolam el midazolam el clonazepam todos esos son benzodiazepinas de acción alostérica y por eso que esos fármacos tuvieron tanto éxito porque no producían coma mortal a diferencia de sus predecesores que eran los barbitúricos que eran moléculas de acción ortostérica en el canal gabaérgico y un efecto tan drástico que la gente a veces caía en coma y moría en cambio las benzodiazepinas son alostéricas entonces se unen a una cavidad distinta no alterando la unión del gaba en el sitio ortostérico y de esa manera no producen un coma fatal puede caer en coma la persona sí pero no fatal esa es la diferencia así que muy bien en lo concreto es que vamos a tener menos efectos adversos al crear una molécula alostérica bien entonces para para terminar la idea teníamos esta imagen acá del receptor y finalmente es así como hoy en día uno puede crear nuevos fármacos uno como pueden ver uno escoge un target uno estudia el target en profundidad uno estudia la secuencia estudia las distintas estructuras cristalográficas se estudia la estructura tridimensional se busca las cavidades si es que la cavidad no se conoce o bien se estudia la cavidad donde está ligando endógeno ya se estudia la cavidad donde está ligando endógeno y ahí uno crea para esa cavidad un nuevo fármaco esa es una vía la otra vía que yo les voy a enseñar en todos estos módulos que restan es una vía con unas ecuaciones que se llama el método Kusser que es el método para poder crear cuando no se conoce la estructura del receptor recién vimos por ejemplo que el beta 3 que yo les quise mostrar pero lamentablemente no estaba el beta 3 no se conoce la estructura del receptor entonces uno bien como uno puede crear entonces en ese caso un fármaco si sabemos que el receptor existe sabemos la secuencia pero no lo podemos ver en tres dimensiones como uno puede crear en esos casos ahí hay otra estrategia llamada métodos Kusser que ocupan ecuaciones bien y para allá vamos entonces si quieren ahí tomar como por así decirlo apunte de esto ahora voy a proyectar antes de darle el primer recreo voy a proyectar algo llamado interacciones intermoleculares entonces un pequeño segundo por favor para cargar el apunte que nos quedan que nos quedan siempre nos quedan un pequeño número el primer que nos quedan nos quedan y que nos quedan el primer que nos quedan que nos quedan y nos quedan con y nos quedan pues Gracias. 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 Cuando digo ligando me refiero a una molécula que se une a un receptor, todos los fármacos o ligandos experimentales, etc., se unen a sus receptores o enzimas de manera no covalente. Son pocos los casos de unión covalente. La mayoría de ellos lo hacen de manera no covalente, o sea, no se forma un enlace químico entre el ligando y la cavidad del receptor. Como ustedes pueden ver, este ligando acá está como flotando dentro de la cavidad. No hay un enlace covalente con el receptor. Son muy pocos los fármacos que hacen eso. Ejemplo, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, sí forma un enlace covalente con la ciclooxigenasa 2. En realidad lo que hace es, químicamente hablando, siendo más puristas, lo que hace es acetilar a la ciclooxigenasa 2. Hay una reacción química con la enzima que deja un enlace covalente. Pero son algunos casos los menos. Todo el resto de los analgésicos como el ibuprofeno, el quetorolaco y todo eso otro que ustedes han tomado en algún momento, son no covalentes. El paracetamol, no covalente. La aspirina es una rara excepción de un fármaco que tiene un modo de acción covalente. Ya la mayoría son no covalentes y por lo tanto el fármaco flota, por así decirlo, dentro de la cavidad, formando interacciones intermoleculares. ¿Con qué? Con los residuos aminoacídicos. Por ejemplo, acá ustedes pueden ver un residuo de ácido glutámico, un glutamato proyectando el carboxilato con carga negativa, etc. En este pequeño cuadro tenemos algunas distancias de enlaces. Y como podemos ver, las distancias de enlace químico son, si es que la analizamos desde acá, desde carbono-carbono hasta oxígeno-oxígeno, menores a 2 angstrom. Carbono-hidrógeno no está, pero es del orden de 1.07 angstrom. Entonces, todos los enlaces son menores a 2 angstrom. ¿Qué es un angstrom? Un angstrom es igual a 10 elevado a menos 10 metros. Por lo tanto, es una escala para medir distancias interatómicas. No está en el sistema internacional de unidades, pero es 10 elevado a menos 10 metros. Eso es un angstrom. Durante la segunda mitad del siglo XX, se aceptó ampliamente la idea de que existen interacciones no covalentes que rigen varias cosas, como la formación de cristales, la turbididad, la estructura de macromoléculas como proteína y ácido nucleicos, y las interacciones encima sustrato o ligando receptor. Es ahí donde nosotros nos vamos a mover en este bloque. Y dentro de todas las interacciones posibles, una de las más fuertes es el puente de hidrógeno, que ocurre entre un protón y un átomo aceptor. Ahora, anótese lo siguiente. Tenemos acá una pequeña imagen donde ustedes ven un protón en color negro conectado a un átomo que es diferente de carbono. O sea, el puente de hidrógeno ocurre porque el protón está conectado a un átomo fuertemente negativo. Un átomo con un delta menos, con un diferencial de carga negativo sobre sí. En otras palabras, a un átomo electronegativo, de tal manera que el protón quede con un delta más, con un diferencial de carga positivo sobre sí. El protón, por lo tanto, puede estar conectado a un halógeno, a oxígeno, a azufre o a nitrógeno. Y el átomo aceptor, por otra parte, el átomo que va a recibir el puente de hidrógeno, tiene que ser un átomo Y electronegativo, con un delta menos. De tal manera que protón, bueno, voy a atravesar toda la diapositiva, ya, de tal manera que protón y átomo Y se atraigan entre sí. O sea, el átomo Y recibe al protón y se genera ahí, ¿qué cosa? Un puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que es eso? Una interacción no covalente. No es un enlace químico, es una interacción electrostática atractiva entre delta menos y delta, delta menos acá, ¿no es cierto? Y delta más, en el protón. Vamos afinando un poco esta idea. Fíjense que el rango energético para un puente de hidrógeno va desde una hasta cuarenta kilocalorías mol, sin embargo, el valor promedio o más frecuente, en realidad el valor mediano, ¿no es cierto? El valor más frecuente es del orden de cinco kilocalorías por mol. Energéticamente eso es bastante. O sea, son interacciones intermoleculares fuertes. No tan fuerte como un enlace covalente, obviamente, pero es una interacción fuerte. Y la interacción siempre va a ocurrir de esta forma que acabamos de explicar. El protón tiene delta más, el átomo aceptor tiene delta menos. El protón puede ser o de la proteína o del fármaco y viceversa. El aceptor puede ser del fármaco o puede estar en la proteína, según sea el caso. Entonces puede ser que el fármaco aporte el protón o que la proteína aporte el protón, cualquiera de los dos casos. Y para que la interacción sea favorable, tiene que haber un ángulo de 180 grados entre el par electrónico y el protón. El par electrónico y el protón tienen que estar en 180 grados. Ahora, probablemente alguien va a decir, sí, pero ¿qué pasa con un oxígeno carbonílico? Porque el carbono carbonílico tiene los pares electrónicos en un ángulo de 120 grados. O sea, si uno ve, por ejemplo, en una proteína este grupo que es tan común porque forma parte del enlace peptídico. Uno dice, el par electrónico ahí está en 120 grados. Muy bien, tenemos acá un par electrónico, acá tenemos otro par electrónico y el ángulo aproximado. Ya este ángulo es de 120 grados, ¿ah, Pepe? Sí, pero no estamos hablando de ese ángulo, sino que el protón, si yo coloco un protón acá arriba, no va a haber puente de hidrógeno. Pero si yo coloco un protón en 180 grados respecto al par electrónico, ahí sí va a haber un puente de hidrógeno. Delta menos, delta más. El protón tiene que acercarse justo en 180 grados respecto al par electrónico con el que quiere interactuar. Si yo acerco el protón por acá arriba o por acá abajo, no va a haber interacción. Ahora, ¿qué hay de la distancia? Para que haya un buen puente de hidrógeno, la distancia tiene que estar en no más de 3 angstrom. Por lo general, la mayoría de los puentes de hidrógeno ocurren a distancias entre 2 a 3 angstrom. Más que eso, se pierde la interacción. O sea, quedan tan lejos que ya no hay atracción electrostática. ¿Y por qué tanto énfasis en el puente de hidrógeno? Porque energéticamente es uno de los más potentes y la mayoría de los fármacos establecen puentes de hidrógeno con las cavidades de las proteínas. ¿Por qué? Permítanme mostrar esta imagen que es un mapa de potencial electrostático molecular. Como podemos ver, en el caso de la izquierda, hay una zona roja que significa la zona rica en electrones de la molécula de agua. Y hay una zona azul que es la zona pobre en electrones de la molécula de agua. La zona pobre en electrones son los protones. La zona rica en electrones es el oxígeno. Ahí se forma el puente de hidrógeno. Mismo fenómeno en el amoníaco. Por ejemplo, el amoníaco líquido establece puentes de hidrógeno entre sí, entre el nitrógeno y el protón. Aquí hay una interacción favorable. Unos pequeños ejemplos de aplicación. ¿Cuál es el orden correcto de menor a mayor fuerza de puente de hidrógeno para un mismo átomo aceptor Y? Bueno, cuando el átomo aceptor Y es el mismo, ¿qué va a marcar la diferencia? La diferencia no la marca el protón en sí, sino que el átomo que contiene a dicho protón. La diferencia, por lo tanto, va a depender de la polarización del enlace. El flúor tiene una electronegatividad de 4.0, el oxígeno de 3.5 y el nitrógeno de 3.0. Por lo tanto, podemos decir que un flúor genera un delta más mucho más fuerte que el que genera el oxígeno y que el que genera el nitrógeno. Por lo tanto, el puente de hidrógeno con flúor es más fuerte que sería la alternativa B. Porque la alternativa B, este puente de hidrógeno es más fuerte que aquel donde está el oxígeno y que aquel donde está el nitrógeno. Hay un segundo caso un poco más complicado acá. ¿Y qué pasa si ahora la interacción mantiene el dipolo, o sea, la interacción mantiene al mismo protón con el átomo que lo soporta? Pero, el átomo aceptor cambia. Y ahí no es tan fácil el análisis. No nos podemos guiar por la electronegatividad. En estos casos vamos a decir que el puente de hidrógeno es más fuerte a mayor disponibilidad del par electrónico. Químicamente hablando, cuando el átomo que recibe el puente de hidrógeno es más blando. Hablando de blandura en la escala de Pearson, o sea, hablando de la teoría duro-blando de Pearson. No estoy hablando de blandura física, ya que no tendría sentido en este caso. En términos muy sencillos, contra más disponible esté el par electrónico, más fuerte es el puente de hidrógeno. ¿Qué es lo que pasa? El flúor es tan electronegativo que no quiere compartir sus pares electrónicos. El oxígeno sí puede compartir un poco más porque es menos electronegativo. Y el nitrógeno sí comparte mucho más porque es mucho menos electronegativo. Entonces, como el nitrógeno es el menos electronegativo de los tres, tiene mayor facilidad a compartir su par electrónico que oxígeno y que flúor. En términos más técnicos, el flúor es un átomo duro, el nitrógeno es un átomo blando. El nitrógeno tiene mayor facilidad a compartir el par electrónico y por lo tanto el puente de hidrógeno con él, en este caso va a ser el más fuerte. Según esto, la alternativa E sería la correcta. El puente de hidrógeno con nitrógeno va a ser más fuerte, más fácil de formarse, que con oxígeno y que con flúor. Ahí, en el tercer caso, que es un caso combinado, volvemos a aplicar el simple criterio que vimos al principio, que es el criterio de electronegatividad. Muy bien. Aparte del puente de hidrógeno, ¿hay otra interacción intermolecular que sea importante para el diseño de fármacos? Por supuesto, las interacciones hidrofóbicas. ¿Qué es una interacción hidrofóbica? Son las interacciones atribuidas a la exclusión de moléculas de agua. Y nótese lo siguiente. Generalmente las energías son menores a 2 kilocalorías mol. En otras palabras, la energía de interacción hidrofóbica es menor a la energía de interacción de un puente de hidrógeno. Casi siempre el puente de hidrógeno es el más energético. No siempre, pero casi siempre. ¿Qué son las interacciones hidrofóbicas? Son las que permiten explicar por qué cuando ustedes dejan dos gotas de aceite en agua, las gotas de aceite de color naranjo se juntan. Se juntan porque excluyen o repelen de su superficie a las moléculas de agua por cuanto no hay forma en que interactúe algo lipídico con el agua. Algo lipídico está formado solo por carbono e hidrógeno. Carbono e hidrógeno no tienen afinidad por agua. No hay puentes de hidrógeno posibles. Así que mucho cuidado. El puente de hidrógeno nunca va a ocurrir con un CH. Eso no ocurre. No va a ocurrir un puente de hidrógeno entre un protón de un hidrocarburo y un átomo electronegativo. No hay puente de hidrógeno en esos casos. Lo que sí hay es que los hidrocarburos o las cadenas alquílicas se atraen entre sí formando lo que se llama un contacto hidrofóbico que es favorable. Hay una cuestión, podríamos de alguna manera decir, física ya de atractiva entre dos superficies apolares. Dos superficies apolares se atraen entre sí. Esto sería un contacto apolar. Aquí tengo otro ejemplo donde ya tengo una molécula más complicada donde la molécula tiene una parte azul hidrofílica y una parte naranja hidrofóbica. Si ustedes las dejan juntas en un medio móvil acuoso, la parte hidrofóbica va a buscar el contacto de la parte hidrofóbica, se aglutinan por ahí, y la parte hidrofílica queda en contacto con el agua. Y ahora sí que les voy a dar el recreo. Lo último acá, observen el fármaco en color amarillo, que es una molécula llamada resveratrol, porque se está estudiando por sus propiedades antioxidantes, protectoras cardiovasculares. Este resveratrol tiene unas líneas grises. Olvídense de las otras, ya voy a hablar de las otras. Tiene unas líneas grises entre la cadena de tirosina y el anillo de benceno. La cadena etílica y el anillo de fenilalanina. El anillo de benceno terminal y la fenilalanina, y por otra parte de acá no se ve muy bien, pero con la cadena del ácido aspártico. O sea, todas esas líneas grises que ustedes ven ahí, esas líneas segmentadas grises, son interacciones hidrofóbicas. Lo que estábamos explicando recién, las partes apolares, les gusta estar en contacto estrecho, les gusta que haya un roce entre ellas, por así decirlo, porque al estar en contacto, expulsan a las moléculas de agua del entorno y ellas se atraen entre sí porque ambas son apolares. Y esas interacciones son menores a 2 kilocalorías mol. Hay otras interacciones acá que vamos a hablar después del recreo. Entonces, en base a lo que tengo entendido, ahora viene un recreo que me parece que es no más de 30 minutos, o le están dando menos, porque conmigo hoy día, dado que empezamos antes, van a terminar a las 12. Entonces, ¿es media hora? En verdad depende mucho del profe, igual pueden ser 15 minutos, no sé qué dicen, chicos. Sí, a mí... Sí, está bien. Sí, está bien. Ya, hagamos algo, yo tengo las 10 de 3, entonces terminemos 10-20. Ya, 20 volvemos. Bueno. Para ir a buscar un café. Eso, eso, correctiva, sí. Bien, interacciones atractivas de Van der Waals. Las interacciones atractivas de Van der Waals, como dice acá, son interacciones bastante débiles, del orden de 0,1 kilocaloría mol a 1 kilocaloría mol aproximadamente. Dice que a más de 6 angstroms de distancia no se observan, y a menos de 4 angstroms son interacciones repulsivas, o sea, requieren de una distancia particular, específica, para que haya afinidad. Ahí tenemos este pequeño amigo, este pequeño animal, que se llama Yeko, que es un... No recuerdo si es un anfibio o un reptil, que tiene la facilidad de adherirse a cualquier superficie, por ejemplo, un vidrio que está acá al revés, está no una foto invertida, sino que es un vidrio y el animal por debajo está pegado, gracias a interacciones no covalentes. Entonces, las interacciones no covalentes, incluso siendo Van der Waals o hidrofóbicas, son interacciones que permiten una adherencia intermolecular, sin necesidad de que haya un enlace químico de por medio. Bueno, y este animal se estudia las interacciones que logra establecer entre sus extremidades y la superficie, se estudia para poder crear nuevas sustancias, nuevos adherentes, etc. Incluso con fines bélicos, ya muchas veces estas investigaciones siempre son con fines de crear cosas para la industria bélica, según había leído del tema. Bien, a qué nos referimos entonces con interacciones más débiles, interacciones de Van der Waals que llegan a ser más débiles que las interacciones hidrofóbicas, que son por contacto favorable de tipo apolar a apolar cuando hay repulsión de agua. Entonces, pensemos en la molécula de pentano. Entonces, lo que tenemos acá es esto, que lo voy a dibujar de lado, CH3, CH2, CH2. A ver, ahí tenemos 3, CH2, CH3. Esto que está acá es el pentano. Bueno, el pentano, a pesar de ser una molécula 100% apolar, puede estar en estado líquido. De hecho, no recuerdo ya en este momento cuál es el punto de fusión y el punto de ebullición del pentano. Ahí lo busco al tiro, punto de fusión del pentano. Dice que el punto de fusión es menos 129.8, por lo tanto, está líquido desde esa temperatura tan baja. Es un líquido. Y el punto de ebullición del pentano es de 36 grados Celsius. Es un líquido, por lo tanto, bastante, bastante volátil. El pentano se ocupa fundamentalmente en algunos tipos de soldaduras. Los venden en estos cilindros que se llaman, no recuerdo el nombre técnico, pero son unos cilindros que son para hacer la famosa soldadura a la plata, que es para calentar a una temperatura mayor que el butano, que el propano. Y de esa manera se logra soldar cañerías de cobre a la plata, que es la cañería de cobre que se ocupa para transportar el gas. Bueno, el pentano es un líquido y tenemos que explicar por qué es un líquido a temperatura ambiente. ¿Por qué no es un gas a temperatura ambiente como el propano, como el butano, como el metano? ¿Por qué es un líquido, siendo que es completamente apolar? Bueno, ocurre que el pentano, al ser un poco más largo que sus predecesores gaseosos, al ser un poquito más largo, permite que se creen interacciones de Van der Waals favorables entre una molécula y la otra. Mucho cuidado que esto no son interacciones hidrofóbicas, no es por desplazamiento de agua. Yo estoy hablando acá de pentano puro. ¿Cómo interactúan moléculas de pentano puras, unas con otras, de tal manera que logran estar en estado líquido? Fíjense que cuando dos moléculas de pentano se aproximan a cuatro angstroms de distancia, cuando dos moléculas de pentano se aproximan, se generan lo que se llaman dipolos inducidos transitorios. O sea, la nube electrónica, en una escala de tiempo de nanosegundos, repele a la nube electrónica del pentano del frente. Entonces, fíjense, esta cara que repele a los electrones del frente, los electrones huyen, por así decirlo, por esa, en esa escala de tiempo pequeñísima, los electrones son repelidos, en una escala transitoria, o sea, esto ocurre en una fracción de segundo, en fracciones de nanosegundos, se polariza la molécula, o sea, los electrones al irse de acá, se generan en toda esta cara, un delta más, y en la otra cara, se genera un delta menos. A su vez, este delta más, induce al frente que hayan electrones, o sea, atrae transitoriamente electrones a esta superficie, generando así también una polarización transitoria, delta menos, delta más. Y de esa manera tenemos, por lo tanto, que hay una atracción de superficie. Ahora, ¿cuánto dura esa polarización inducida transitoria? Dura nanosegundos, o sea, se forman, se rompen, se forman, se rompen, así, todas las moléculas están en ese estado dinámico, en que se forma un dipolo, desaparece, se forma un dipolo, desaparece, en escala de tiempo tan pequeña, pero la sumatoria total, y ese análisis se puede hacer con lo que se conoce como mecánica estadística, que es un tratamiento matemático refinado por Boltzmann, con mecánica estadística uno podría hacer un tratamiento estadístico global de todo este comportamiento, y la sumatoria total es que al final de cuentas en el pentano priman las interacciones atractivas de dipolos inducidos transitorios, a diferencia de sus predecesores más cortos, como son el butano, el propano, el etano y el metano, que son solamente gases a temperatura ambiente. Este no, este al tener un carbono más, al ser un poquitito más largo, hay más superficie y por lo tanto la sumatoria de todas estas interacciones finalmente conlleva a que primen las interacciones atractivas, siendo que es un líquido, haciéndolo líquido a temperatura ambiente. Pero insisto, estas son interacciones muy muy débiles que para efectos prácticos, en el caso de nosotros, en el caso del diseño de drogas, no va a ser muy importante, sino que el puente de hidrógeno es importante, las interacciones hidrofóbicas son importantes. Pero estar pensando en este tipo de interacciones, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero tenía que mencionarla, porque es parte de las interacciones intermoleculares que puede ocurrir entre dos superficies. Una interacción que sí es relevante y que es muchas veces olvidada es la interacción de pie stacking. Esta sí que es una interacción importante, relevante y que hoy en día se ocupa mucho para el diseño de fármacos. Bueno, ¿qué es un pie stacking? Como dice acá, una interacción no covalente cuya energía es del orden de los cinco kilocalorías por mol, o sea, tiene una energía que puede ser similar a la interacción de un puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno iba desde una a cuarenta kilocalorías y siempre tiende a ir hacia valores altos, pero dijimos que el valor que más se repetía en puente de hidrógeno era cinco. Y acá en pie stacking son de ese orden, del orden de cinco kilocalorías mol. Un pie stacking o apilamiento de sistemas pi es una interacción atractiva entre dos anillos aromáticos. Y cuando digo aromático no me refiero a que tienen aroma, sino que me refiero a la teoría de la aromaticidad de Hickel y eso significa que son anillos que tienen una nube electrónica pi delocalizada, o sea, tienen cuatro n más dos electrones pi conjugados en resonancia cíclica y el anillo es cien por ciento plano. Tenemos dos bencenos cien por ciento paralelos, ahí tenemos el pie stacking o interacción favorable, tenemos que pueden estar alternados, también hay pie stacking, tenemos que pueden estar perpendiculares a esa interacción se llama la interacción pité, porque están en forma perpendicular o también puede ser una interacción de punta, si ustedes se fijan la punta del benceno con el otro benceno también es un pie stacking favorable. Los anillos pueden estar cien por ciento superpuestos o incluso pueden estar desplazados un poco uno respecto al otro. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y por qué dos anillos de benceno se atraen entre sí? ¿Cuál es la causa? La causa es que el orbital homo de un anillo interactúa con el orbital lumo de el otro anillo y lamentablemente ahí tenemos que echar mano de una teoría mucho más complicada que es la teoría del orbital molecular, o sea, la teoría del enlace de valencia con nuestro análisis de resonancia queda corta para explicar este fenómeno. Tenemos que echar mano de la mecánica cuántica para poder explicar este fenómeno y en términos muy simples ya lo que estamos diciendo es que el orbital molecular de más alta energía ocupado de sus siglas en inglés el orbital homo se acopla al orbital de más baja energía desocupado. O sea, a ver, gráficamente para que no nos enredemos con este asunto lo que ocurre es que acá tenemos una nube electrónica de orbitales P que son así y esa nube electrónica de orbitales P se acopla con la de abajo ¿ya? Técnicamente no es tan así pero es para que tengan la idea. Es como que ocurre un acople perfecto entre la nube electrónica deslocalizada de arriba con la nube electrónica que está deslocalizada abajo se acoplan encajan de manera perfecta pero insisto es la nube rica en electrones de uno con una nube vacía que va a tener el de abajo y ahí se genera el acoplamiento ¿ya? Y ese acoplamiento puede ser de esta manera paralela o bien rotados o en forma de T o en forma de punta. Ahora, ¿por qué les digo que es tan importante esta interacción? ¿Por qué tengo que ver este acoplamiento tan exótico? Porque casi todos los fármacos tienen al menos un anillo aromático en la estructura. Es muy raro que un fármaco no tenga un benceno u otro anillo aromático como un indol un bencimidazol un tiofeno un furano un pirrol etcétera una piridina casi siempre el fármaco tiene al menos un anillo aromático y dentro de las cavidades casi siempre hay alguna tirosina alguna fenil alanina algún triptófano y se me queda alguno sí alguna histidina y ahí sí creo que están todos los que tienen anillos aromáticos pueden después ir a la lista si no lo recuerdan los aminoácidos que tenían anillos eran tirosina fenilalanina triptófano histidina tienen anillos aromáticos y esos anillos pueden interactuar con el anillo de un fármaco de esta manera atractiva y de alta energía acá tengo una representación mucho más bonita de lo que yo estoy tratando de explicar ahí que es cómo estas nubes orbitales pueden atraerse al estar 100% paralelos al estar ligeramente desplazados y al estar en forma de T uno respecto al otro o sea en forma perpendicular ahora ¿es esto algo que solamente atañe a los fármacos? no la interacción de pie stacking está presente en el ADN en el material genético fíjense que esta es una imagen que nos muestra la doble hebra de ADN un poco complicada la imagen porque es atómica donde acá tenemos una hebra ok ustedes ven el grupo fosfato el carbohidrato en este caso las dos de oxirribosa después tenemos la base nitrogenada y al frente lo mismo una base nitrogenada tenemos el carbohidrato cíclico que acá no se ve muy bien etc o sea tenemos que hay una hebra en un sentido para el otro lado va la hebra en otro sentido y ahora vamos a hacer un zoom acá de cómo las dos bases nitrogenadas interactúan entre sí y es lo que vemos acá arriba las dos bases nitrogenadas la base nitrogenada púrica que vemos a la izquierda interactúa con la base nitrogenada pirimidínica mediante en este caso particular dos puentes de hidrógeno aquí hay uno entre el NH2 y el oxígeno carbonílico y entre el nitrógeno pirimidínico y el NH de tipo en este caso amida entonces si lo marco ahí a ver ampliémoslo para que se vea bien ahí está el otro puente de hidrógeno entonces tenemos un doble puente de hidrógeno recuerden que adenina timina hacen puente de hidrógeno doble guadadina citosina hacen puente de hidrógeno triple en este caso tenemos un puente de hidrógeno doble entre una base púrica y una base pirimidínica y eso permite que las dos hebras a lo largo de toda la secuencia de la ADN se mantengan juntas es algo perfecto ya una base interactúa con la otra de manera perfecta una base púrica siempre interactuando con una base pirimidínica nunca dos púricas nunca dos pirimidínicas sino que de manera perfecta está hecho el material kinético que van encajando unos con otros de una manera realmente sorprendente y maravillosa y no solamente eso sino que también se descubrió que ahora en una sola hebra en una misma mono hebra ya un segundo porque ya tenía corrida este asunto de ahí sí entonces ahora bien en la mono hebra o sea cuando tenemos viéndolo por un solo lado una sola columna vertebral la base pirimidínica de arriba establece un pie stacking con la base pública de abajo y así sucesivamente o sea sigue habiendo un acoplamiento pie stacking a lo largo de toda la monoebra lo cual también aumenta la estabilidad entonces si ampliamos esto ahora ahí está la base pirimidínica la base pública y entre las dos hay un pie stacking perfecto una con la otra o sea una interacción atractiva favorable que favorece que favorece la rigidez y la estabilidad de la monoebra en las monoebras tenemos pie stacking y entre las bases de cada hebra puente de hidrógeno vean que cosa más arquitectónica ya como una con la otra van acoplándose de manera perfecta con estas interacciones intermoleculares y cabe señalar lo que les acabo de mencionar que los anillos tienen que ser aromáticos o sea son anillos planos este anillo es plano aromático cumple las reglas de aromaticidad de Hickel el de abajo también bicíclico aromático por eso que yo no puedo decir que hay un pie stacking entre la dos de oxirribosa que es este carbohidrato que está acá que también es un anillo con la dos de oxirribosa que está arriba no, no va a ocurrir pie stacking porque esos anillos no son aromáticos no son planos no tienen una nube electrónica pi conjugada ok entonces esa es nuestra famosa interacción de pie stacking y ahora quisiera volver a la imagen que les mostré delante donde hablamos de las interacciones hidrofóbicas y ahora ustedes si podrían entender lo que es esta línea verde que yo estoy mostrando acá esa línea verde con esos círculos referenciales que están ahí dice anillo de tirosina un residuo de una tirosina interactuando con el benzeno del resveratrol del fármaco entre comillas que estamos acoplando en esta enzima entonces podemos ver que hay una interacción favorable y esa interacción en ese caso es un pie stacking ahora alguien me va a decir y el de al lado el que está ahí entre la estidina que bueno lamentablemente la estidina no se ve muy bien porque está de canto por así decirlo no está paralela a nosotros entonces no la vemos bien y el anillo ahí voy a refinar un poco el término no voy a hablar todavía de eso pero si también es un pie stacking pero con un nombre con un nombre más específico ok que voy a mencionar luego ya entonces quedémonos con que estos dos anillos están haciendo acá una interacción de tipo pie stacking Jaime una consulta ese fármaco en ese dibujo en qué tipo de receptor está lo podemos ver al tiro acá en la parte de abajo dice análisis de las interacciones de la proteína periplásmica de unión de arginina ese es el nombre que tiene irresveratrol hasta donde sé se está estudiando tiene un nombre raro ahí está el nombre se llama proteína periplásmica de unión de arginina hasta donde sé se está estudiando por dos efectos el efecto anticancerígeno que podría tener tengo entendido que el resveratrol está presente como como metabolito en en fermentos ya en el vino tinto en en jugo de uva ya hay resveratrol y y podría por lo tanto tener un efecto por una parte antioxidante que se sabe que lo tiene la molécula en sí y por otra parte se está estudiando creo que acá era por un efecto citotóxico tal vez anticumoral ok tendríamos que buscar un poquitito más de información no me acuerdo bien en este momento pero con este código podríamos buscar la proteína y ya saber si esta proteína está implicada o no en cáncer ya y bien dije que no farmacéutica para poder transportar fármacos aquí hay un ejemplo bastante llamativo y evidente donde lo que vemos en el centro es una esfera formada por átomos de carbono conectados entre sí esa esfera que no está la estructura atómica desarrollada sino una imagen de superficie se llama fulereno específicamente es un es un minster fulereno es un bulereno esférico un fulereno es una molécula formada solo por carbono y de tipo aromático bueno sin entrar en detalle es una nanopartícula y adherida a esta nanopartícula tenemos otra molécula que es esta que está dibujada aquí abajo que uno al escribirla se ve plana pero que en el espacio se contorsiona y como podemos ver tiene forma de guante se adhiere a la superficie del fulereno por interacciones de pie está aquí aquí solamente hay interacciones pie-stacking en la superficie no hay enlaces covalentes entonces nuestro fulereno nuestra pelotita transporta a esta molécula llamada puki-catcher así le colocaron ya la optizaron con ese nombre y esta molécula es transportada por el fulereno ahora porque les digo que esto puede tener aplicaciones en tecnología farmacéutica porque estamos viendo que con interacciones pie-stacking es posible adherir en una superficie otra molécula o sea podríamos utilizar nuestro fulereno nuestra nanopartícula como un vehículo para transportar un fármaco a lugares donde le sea difícil llegar resulta que estas nanopartículas algunas de ellas tal vez no necesariamente el fulereno pero algunas de ellas se saben que tienen muy buena afinidad o atraviesan muy fácilmente células neoplásicas y se concentran ahí entonces podríamos adherir un fármaco antineoplásico en la superficie y sería transportado de manera más eficiente y de manera más selectiva a células neoplásicas donde finalmente lograría entrar como un caballito de Troya ahí adentro se despegaría y finalmente efectuaría su efecto antitumoral así que es algo que tiene muchas aplicaciones no solamente para explicar las interacciones ligando al receptor sino que aquí estamos echando mano en una cuestión netamente tecnológica para transportar una molécula adherida en otra sin necesidad de hacer un enlace covalente dentro de otras interacciones cabe destacar lo que se conoce como las interacciones de puente salino o interacciones iónicas ok son los dos nombres con los que se encuentran en los textos interacción de tipo puente salino o interacción iónica alguien me va a decir pero ahí usted está mostrando un puente de hidrógeno bueno sí obviamente ya aquí arriba en color naranjo ahí hay un puente de hidrógeno eso no lo estoy negando y aquí abajo también hay un doble puente de hidrógeno entre este carboxilato y entre este amonio pero entre medio vamos a decir que el nitrógeno el nitrógeno con la carga negativa también se atraen y esa interacción es el puente salino que es una interacción que siendo bien puristas ocurre entre los delta menos de los oxígenos y el nitrógeno ok es una atracción puramente electrostática por cargas iónicas el ion menos siendo atraído por el ion más el anión atraído por el cation eso es el puente salino o sea el puente salino ocurre entre oxígenos y nitrógeno el puente de hidrógeno ocurre entre oxígenos y protones ya así que para que no lo confundan aquí estamos viendo dos puentes de hidrógeno y un puente salino que está ocurriendo entre el N más y los dos oxígenos y también puede ocurrir lo que se conoce como interacción picatión o sea que un nitrógeno positivo sea atraído por un anillo de benceno esa interacción se llama interacción picatión es una interacción favorable porque ya habíamos dicho que el anillo de benceno tiene una nube electrónica por lo tanto el anillo de benceno es rico en electrones tiene esta nube electrónica y esta nube electrónica todos estos electrones son atraídos por este cation positivo esa interacción se llama interacción de tipo picatión ahora mucho cuidado porque la interacción de tipo pi anión no existe o sea si yo a ustedes les dibujara acá en vez de el NH3 más si yo les dibujara este sistema deslocalizado por resonancia no es cierto el carboxilato ok carga negativa puedo dibujarlo así o bueno como hay resonancia ya en realidad no es cierto ya uno a veces obvia esta estructura porque como hay resonancia en realidad el sistema está así bueno este carboxilato no puede establecer una interacción favorable con el benceno no existe la interacción pi anión ¿por qué? porque el benceno es negativo el benceno está rico en electrones entonces el benceno no puede ser atraído o atraer hacia su superficie a un anión lo va a repeler pero sí al cation entonces ahora con esta información entendiendo lo que es un pie stacking podemos volver a el ejemplo que puse al principio de donde hemos sacado varias interacciones y ahora entendemos la interacción con histidina la interacción con histidina es una interacción doble en naturaleza porque por una parte es un pie stacking pero al mismo tiempo es un picatión a ver lo que ocurre es que la histidina tiene esta estructura bueno el anillo de abajo es un benceno entonces lo que tenemos abajo es esto así voy a simplificar para ver las interacciones ahí está el benceno de nuestro resveratrol y acá arriba está la histidina y la histidina tiene esta forma entonces por una parte hay una interacción entre dos anillos aromáticos porque la histidina es un anillo y al mismo tiempo como los nitrógenos tienen carga positiva la cual está delocalizada por resonancia del sistema la carga positiva por resonancia está en todo el anillo ok está ocurriendo un picatión entonces es al mismo tiempo picatión y pie stacking es una interacción un poco más compleja y por lo tanto energéticamente hablando si es que la distancia es favorable es una interacción que va a ser más fuerte aún que el pie stacking que estamos viendo a la izquierda en color verde porque aquí aparte de pie stacking la tracción se refuerza por la carga positiva haciendo que sea pie stacking y picatión al mismo tiempo Jaime esas interacciones son siempre sumativas o o no son completamente aditivas sí muy buena observación todas estas interacciones suman a la energía global en otras palabras vamos a decir que el delta G de unión perdón el delta G de unión es igual es igual a la suma de las contribuciones individuales a sub i x sub i recuerden que uno puede calcular termodinámicamente hablando la energía libre de unión el delta G la energía libre de Gibbs todos estos procesos ya generan o mejor dicho son procesos que cuando son favorables se libera energía al medio y uno puede medir la energía libre de Gibbs de la unión ligando receptor contra más negativo sea ese número más fuerte es la unión o sea el proceso es más espontáneo ya recuerden que el delta G contra más negativo más espontáneo más favorable termodinámicamente hablando va a ser el proceso entonces uno puede calcular todas las interacciones y la suma de todo eso nos va a dar el delta G de unión ok y así que efectivamente vamos a tener aquí un componente sumativo ahora uno puede calcular el delta G experimentalmente si se puede calcular el delta G experimentalmente por una técnica llamada calorimetría se puede calcular virtualmente si lo vamos a calcular mediante los estudios de docking específicamente hablando con lo que se conoce como función de scoring ahora ustedes dirán y para qué darse la molestia de hacer esos cálculos porque uno calculando eso puede comparar dos moléculas a veces discernir dos moléculas así al ojo nomás viendo ah este tiene dos puentes de hidrógeno el otro tiene dos pies stacking así al puro ojo no podemos decir que uno va a tener mayor afinidad que el otro pero si uno calcula esta función de scoring que es proporcional al delta G no es igual al delta G pero es directamente proporcional ahí uno puede comparar numéricamente dos moléculas y decir esta estructura yo espero que tenga mayor afinidad que esta otra porque su entre comillas su delta G es más bajo es un número menor ok y la última interacción bueno aquí cada vez hemos ido como viendo cosas más raras partimos con el puente de hidrógeno que era muy clásico la interacción hidrofóbica y de ahí empezamos ya sumergiendo en cosas media raras con esto el pie stacking el picatión ya y ahora el puente de halógeno ya que es una de las últimas interacciones descubiertas es una interacción que se ha logrado explicar recientemente gracias a los avances de la teoría mecánico cuántica antes de eso no era posible dar una explicación racional a lo que vamos a ver a continuación dice acá que hace siglo y medio se describió la formación de un complejo entre yodo y amoníaco y hacia fines del siglo XIX entre clorobromo con amin entonces aquí ya hay algo raro uno podría empezar a hacer un análisis y a decir cómo es posible a ver detengámoslo en el primer ejemplo acá que yodo y amoníaco tengan afinidad cómo es eso de que se forma un aducto o un complejo siendo que el amoníaco tiene un delta menos los yodos son ricos en electrones y por lo tanto también tienen delta menos o sea sería imposible que estas dos moléculas a priori tuvieran algún grado de atractividad alguien podría decir sí pero que tal vez los protones se ven implicados la verdad es que no se descubrió que no son los protones los implicados bueno a esta interacción se le denominó puente de halógeno ok ya en 1962 en 1969 este hombre que hablaba Hassel de estos puentes de halógeno recibe el premio Nobel de química así que el puente de halógeno es una interacción importante para el diseño de fármacos vamos profundizando en este asunto en la medida que pasó el tiempo en el año 79 gracias a la colección cristalográfica Cambridge que es una base de datos de estructuras cristalinas que están en internet no son todas gratis lamentablemente ahí hay que ser parte de alguna membresía de alguna academia o pagar para tener acceso a esa información desde ahí se pueden descargar estructuras cristalinas no es como el PDB y el Uniprot Uniprot perdón que vimos recién que si son gratis y todo el mundo puede sacar las proteínas y verle y crear cosas aquí no bueno pero en esta colección cristalográfica hay aductos entre yodo y oxígeno ¿cómo es eso de un aducto o de una interacción favorable entre yodo y oxígeno? específicamente hablando estamos viendo cristales donde tenemos un átomo de carbono tenemos un yodo tenemos un oxígeno unido a otra cosa y se está dando acá una interacción entre yodo y oxígeno favorable ¿cómo explicamos eso? si el yodo es rico en electrones si el oxígeno es rico en electrones deberían repelerse entonces algo tiene que estar pasando a nivel estructural que no podemos explicar con la teoría del enlace de Valencia observen lo siguiente aquí tenemos otro ejemplo reportado en el año 2003 de interacciones de puente de halógeno en un superconductor eso que están viendo ahí que ya se los voy a explicar corresponde a la estructura desarrollada de una molécula superconductora de la electricidad de tipo órgano metálica o sea en vez de tener un cable de cobre que conduzca la electricidad lo que estos investigadores japoneses crearon fue un cable que tiene esta estructura molecular tiene un complejo de oro conectado a un heterociclo orgánico conectado al complejo de oro conectado etcétera se repite el patrón ok entonces esto que estamos viendo acá es una estructura donde en el centro ahí de esta cruz hay un átomo de oro con cuatro grupos nitrilos conectados a su vez a heterociclos yodados conectados a su vez al complejo de oro etcétera o sea es un entramado que va concatenado por estas interacciones no covalentes o sea esto no es una cadena covalente es una cadena no covalente bien y cómo es que se acoplan ya voy a desarrollar la estructura lamentablemente aquí lo estamos viendo en 2D lo estamos viendo plano por lo tanto en la realidad no es así en la realidad esto tiene otra forma pero ¿qué es lo que vemos? una interacción entre este átomo rojo que es un átomo de yodo y ese átomo azul que es un átomo de nitrógeno lo que tenemos acá es lo siguiente es CN con triple enlace conectado al oro y ese oro está conectado a su vez a cuatro estructuras similares CN CN y CN y el nitrógeno que está en color azul está estableciendo una interacción atractiva favorable con este átomo rojo de yodo o sea lo que tenemos abajo es lo siguiente es un yodo que está conectado al heterociclo y está ocurriendo una interacción favorable un puente un puente de halógeno cuando decimos halógeno estamos pensando en cloro bromo y yodo un puente de halógeno entonces la pregunta es cómo es que este nitrógeno rico en electrones establece un puente de halógeno con este yodo rico en electrones y conduce la electricidad más encima porque estamos hablando acá de un superconductor aquí hay otro ejemplo más reportado en el año 2004 donde lo que tenemos es un compuesto que da origen a cristales líquidos a estos cristales que se ocupan para pantallas de dispositivos electrónicos así que son compuestos que tienen aplicaciones bastante importantes a nivel tecnológico bueno este cristal líquido como ustedes pueden ver está formado por dos moléculas conectadas de manera no covalente entre una piridina y un yodo y ahí está el puente de halógeno el par electrónico de la piridina interactuando con el yodo año 2004 esa imagen lo único que nos muestra ahora es el cristal líquido visto por una microscopía electrónica así que tampoco se puede extraer mucha información a nivel cristalográfico electrónico tenemos que echar mano de algo más complicado y para poder explicarlo vamos a partir por recordando los radios de Van der Waals de los átomos implicados en el proceso los halógenos tienen radios de Van der Waals bastante grandes radio atómico el radio atómico de los halógenos es grande ¿de cuáles halógenos? cloro bromo y yodo esos son los halógenos implicados en puente de halógeno cloro bromo y yodo nunca el flúor así que mucho cuidado el flúor puede participar en puentes de hidrógeno pero no en puentes de halógeno pero como si también es un halógeno bueno ya voy a explicar algo cloro bromo y yodo son átomos bastante voluminosos 1,75 1,87 y 2,04 angstrom de radio atómico son átomos grandes y por lo tanto cloro bromo y yodo tienen químicamente hablando una gran facilidad de polarizarse pueden experimentar una fácil polarización en otras palabras cloro bromo y yodo son átomos blandos de nuevo no tiene nada que ver con la escala de dureza de Moore de la dureza física sino que con la teoría de Pearson duro blando que es la teoría acerca de que se define un átomo como blando cuando tiene mucha facilidad para polarizarse pero dicha polarización solamente puede ser explicado en términos de la teoría de orbital molecular el flúor en cambio el átomo de flúor es un átomo no polarizable y como es no polarizable perdón siempre es delta menos o sea es un átomo duro siempre sobre él va a haber un delta menos siempre es delta menos no cambia siempre es delta menos solamente puede actuar como aceptor de puente de hidrógeno pero clorobromio yodo son grandes tienen una gran superficie y se pueden polarizar o sea los electrones en la superficie se pueden mover de un lugar a otro porque son átomos grandes pero y eso lo podemos ver gracias a los cálculos de potencial electrostático molecular provenientes de la mecánica cuántica acá tenemos un artículo publicado en Journal of Medicinal Chemistry donde podemos ver la superficie de potencial electrostático molecular de tres moléculas halogenadas con cloro bromo y yodo la primera molécula lo voy a ir señalando la primera molécula tiene cloro la segunda tiene bromos que son estos átomos de color rojo que vemos acá y la última tiene un yodo cloro bromo y yodo si se le calcula mediante cálculos de mecánica cuántica la polarización y la superficie o sea el potencial electrostático molecular lo que vemos es la superficie con un diagrama de colores donde azul significa positivo la escala está en unidades atómicas pero esto se puede cambiar de unidades a otra escala y lo negativo perdón lo naranjo o rojo significa negativo azul delta más naranjo delta menos observen que en el caso de el cloro el bromo y el yodo que serían estas esferas de acá cloro bromo y yodo ocurre en los tres casos polarización radial insisto no lo podemos explicar con teoría de enlace de valencia lo estamos explicando en términos cuánticos la molécula se polariza es como que los electrones se recogen de la superficie del átomo vean que al átomo le queda acá una calva positiva le queda ahí una zona azul delta más en los tres casos y le queda un contorno anaranjado o amarillo que significaba delta menos acá en el contorno o sea el átomo ha experimentado repito polarización radial tiene una distribución electrónica que no es homogénea como si ocurre en el caso del flúor o en el caso de cualquier otro átomo más pequeño acá se ve mucho más interesante otro cálculo Journal of Computational Chemistry del año 2011 donde podemos ver un benceno estaba proyectado de canto a nuestro plano un benceno con un átomo de flúor un benceno con cloro con bromo y con yodo observen el flúor en dicho benceno siempre es homogéneo tiene rojo dijimos significaba negativo tiene un delta menos permanente en toda la superficie pero que le pasa al cloro al bromo y al yodo hacia la izquierda aumenta el tamaño hacia la izquierda aumenta el tamaño y en la medida que aumenta el tamaño los electrones se recogen más se van para atrás ya se retraen por así decirlo entonces va quedando una calva positiva que cada vez es más grande y el borde del halógeno se vuelve negativo los electrones se contraen es como cuando el mar retrocede no es cierto si quieren ejemplo no es el mejor pero es para que se entienda la idea los electrones están retrocediendo dejando expuesta esta zona en cloro bromo y yodo y es esa zona del tamás es esa calva positiva la que establece la interacción atractiva con un átomo negativo como oxígeno como nitrógeno cuando no está protonado por supuesto y como azufre aquí básicamente lo mismo donde ustedes pueden ver los halógenos entonces yo les pregunto a ustedes ¿cuál es el halógeno? el que tiene la polarización radial aquí tenemos un cloro un bromo y un yodo dentro de una molécula más compleja y vemos claramente que queda una calva positiva y los electrones se recogen se van para atrás se alejan dejando expuesta una zona con deficiencia de carga electrónica entonces veamos un ejemplo concreto con esta información se comenzó a diseñar moléculas ahí voy a avanzar para que se vea en la parte de aquí abajo miren la molécula que está arriba en 2D es la misma que voy a proyectar abajo pero me interesa verla abajo para que veamos la interacción gracias a esto ahora podemos explicar por qué este inhibidor enzimático establece interacciones favorables con esto es cloro con tirosina cloro con azufre cloro otra vez con una tirosina una valina o una alanina entonces ¿cómo explicamos esto? lo explicamos por cuanto el cloro ya sabemos que va a dejar una calva positiva un delta más en todos los casos ahí en el extremo va a quedar un delta más en el extremo no en toda la superficie y ese delta más puede establecer una interacción favorable con por ejemplo en el primer caso dice tirosina 99 ¿qué es lo que tiene el residuo de tirosina? el residuo de tirosina termina de esta manera con un oxígeno y el oxígeno tiene delta menos entonces eso es lo que se está mostrando ahí el puente de halógeno entre el oxígeno de la tirosina y la calva positiva del cloro y acá bueno los azufres son negativos estamos de manera pedagógica están mostrados al centro del puente disulfuro pero en realidad lo que está ocurriendo es que son los azufres con sus paredes electrónicos los que están haciendo la interacción favorable con esa calva positiva y finalmente acá también hay otra tirosina que con su oxígeno o los oxígenos de alanina o el oxígeno de valina puede estar haciendo una interacción de puente de halógeno favorable atractiva aquí hay otro ejemplo de otro inhibidor enzimático donde lo que tenemos es que el átomo de bromo el átomo de bromo que está acá a ver si lo buscamos dentro de la estructura el átomo de bromo sería este que está acá en color rojo este átomo de bromo está haciendo una interacción favorable con un oxígeno entonces ¿cómo es posible? porque la calva positiva del bromo es atraída por el par electrónico del oxígeno puente de halógeno entonces ahí tenemos otra interacción que podemos explicar acá tenemos otro ejemplo de aplicación concreto en inhibidores de la transcriptasa reversa del VIH una enzima del virus que se busca inhibir se crean estos fármacos de estructura compleja pero que en ambos casos hay un átomo de yodo y es este átomo de yodo que está en color rosado el que está haciendo una interacción atractiva favorable con en este caso particular el átomo de oxígeno que está acá arriba a 3.4 angstrom de distancia un oxígeno de la proteína interactuando con la calva positiva del yodo y aquí hay otra interacción con un átomo de nitrógeno pero a mayor distancia 3.8 angstrom aquí está el diseño también de otras moléculas también poliyodadas de estructura hormonal como es que interactúan con el receptor veámoslo abajo interactúa con los receptores de hormona tiroidia favorablemente por cuanto el yodo en un ángulo casi de 180 grados establece un puente de halógeno con el par electrónico del oxígeno carbonílico de una fenilalanina 218 o sea la fenilalanina en este caso particular cuyo par electrónico carbonílico sale en 120 grados establece un puente de halógeno entre el backbone o sea entre la cadena peptídica y el yodo no está ocupando su residuo de fenilo de benzeno está ocupando el oxígeno de la cadena peptídica para generar el puente de halógeno con el yodo de la molécula lo mismo en el ejemplo que estaba abajo y me parece que ahí ya estamos terminando el resto eran algunos otros ejemplos similares donde también se muestran otros puentes de halógeno entonces quisiera concluir con esta pequeña imagen de acá ustedes se fijan aquí tenemos el rango de energías obviamente todas las interacciones intermoleculares que hemos mencionado son interacciones que no tienen la fuerza de un enlace covalente porque no lo son dentro de las más importantes están puente de hidrógeno interacciones de tipo pie stacking interacciones de tipo puente de halógeno en menor grado puente salino e interacciones hidrofóbicas y de las de Van der Waals ni nos vamos a referir porque ya vimos que eran tremendamente débiles entonces esta tabla resume bastante bien las interacciones más relevantes que son puente de hidrógeno en un rango energético bastante amplio puente de halógeno en un rango energético que vean lo importante es muy parecido al rango de puente de hidrógeno y pie stacking en menor grado puente salino e interacciones hidrofóbicas aquí hay otros pequeños ejemplos de aplicación de exactamente lo mismo solamente decir que porque hoy en día se está prestando tanta atención al puente de halógeno bueno en primer lugar ya se entiende ya sabemos cómo funciona y se está prestando mucha atención al puente de halógeno porque las proteínas al estar formadas por enlaces peptídicos tienen muchos oxígenos la presencia de átomos de oxígeno es común y esos átomos de oxígeno de la cadena peptídica principal pueden emplearse para formar interacciones de puente de halógeno con el potencial fármaco o sea no solamente podemos buscar una interacción entre la cadena residuo y el fármaco sino entre los oxígenos que están un poco más ocultos por así decirlo y el halógeno como esta es una interacción que puede ocurrir a mayor distancia no hay problema en acercarnos a los oxígenos de la cadena peptídica principal las interacciones intermoleculares entonces más importantes para nuestro diseño de compuestos bioactivos son el puente de hidrógeno el piestacking el puente de halógeno y en menor medida ya lo dijimos las iónicas e hidrofóbicas nunca olvidar el elemento angular en las interacciones de puente de hidrógeno y de halógeno no da lo mismo el ángulo en el que se conecten en el caso de las interacciones de piestacking se favorecen cuando ambos anillos son complementarios en densidad electrónica en términos generales vamos a decir que en el caso de los fármacos casi siempre cuando el anillo del fármaco es deficiente en electrones la interacción de piestacking con fenilalanina con tirosina con triptófano es más favorable pero al revés cuando es una interacción con histidina porque la histidina al estar protonada positiva va a preferir interactuar con un anillo que sea más rico en electrones bueno y finalmente un conocimiento acabado de los residuos aminoacídicos en el sitio activo de interés y los estados de ionización a pH fisiológico del ligando y los aminoácidos es necesario tenerlo en consideración para un apropiado diseño de novo o un diseño viendo la cavidad de la proteína a eso nos referimos o sea siempre tenemos que saber si nuestro fármaco va a estar con cargas a pH fisiológico o no y que cargas van a tener los residuos aminoacídicos también al pH fisiológico de trabajo muy bien esa era la última ahora antes de terminar ya vamos a cambiar el switch y vamos a comenzar a sumergirnos en como es que se llama diseño de novo propiamente así que denme un segundo para proyectar el apunte Jaime le puedo hacer otra consulta si claro si mira el tema bueno esto es para la formulación de estos fármacos todas estas técnicas digamos y características que tuviste pero por ejemplo en las biomoléculas de lo que están directamente en la naturaleza digamos en su efectividad si una isla una de esas moléculas siempre va a ser menor a esta o puede que a lo mejor algún algún metabolito natural también puede ser analizado y competir con estas formulaciones ya buena observación de eso también vamos a hablar ya a partir del próximo viernes en la naturaleza hay muchos productos que son de utilidad terapéutica y de hecho esa es una de las primeras estrategias para conseguir compuestos bioactivos y muchos de esos productos son incluso superiores a los que podemos diseñar en laboratorio de la naturaleza se han obtenido fármacos como por ejemplo la morfina que es uno de los narcóticos más potentes que existe hemos sacado fármacos como la efedrina que es un potente estimulante del sistema nervioso central se han obtenido fármacos como la ergotamina que es un potente serotoninérgico de acción vasoconstrictora cerebral entonces en la naturaleza hay muchas moléculas que muchas veces superan con crece lo que podemos hacer en el laboratorio ahora la racionalidad de estas técnicas modernas permite sin embargo creo yo economizar tiempo y recursos porque uno parte con una visualización de la proteína o si uno no tiene la proteína uno echa mano de otra técnica para poder crear una molécula virtualmente antes de sintetizarla de esa manera uno economiza tiempo y recursos que es bastante importante sin embargo efectivamente en la naturaleza hay muchas moléculas que han sido la base del diseño farmacológico moderno y siempre se están buscando moléculas en la naturaleza porque todo no está explotado en lo absoluto y hay mucho por descubrir todavía creo yo que deben haber muchas plantas probablemente aquí mismo en Chile o en la Amazonía o quien sabe dónde con quizás qué compuesto que a lo mejor es útil para enfermedades incurables tal vez no lo sabemos yo creo que hay creo firmemente que se van a seguir encontrando moléculas y es un bonito campo de investigación el extraer esas moléculas de una fuente natural evaluarlas y encontrar una actividad o lo que se hace a veces también es extraer la molécula se evalúa la actividad y de ahí uno puede mejorar esa molécula con modificaciones químicas posteriores sintéticas en el laboratorio otro campo de investigación que hoy en día está cobrando relevancia también es la de buscar moléculas bioactivas en el mar el mar ha sido uno de los grandes olvidados particularmente las algas marinas porque las algas las podemos trabajar en grandes cantidades también se han buscado y se han encontrado moléculas interesantes en crustáceos en moluscos pero ahí es más difícil porque tenemos que sacrificar más seres vivos hay más restricciones bioéticas es más sucio trabajar con esos extractos para la purificación posterior es mucho más fácil buscar algas y aquí en Chile hay muchas especies de algas yo he participado en algunas tesis donde alumnos han extraído cosas de algas y encuentran cosas muy muy novedosas ya se pueden encontrar antibióticos se pueden encontrar suplementos alimenticios se pueden encontrar antioxidantes y son moléculas nuevas moléculas que son un aporte que muchas veces tienen una actividad biológica nueva o una actividad biológica más potente que lo ya existente trabajar con animales es escaso ya muy escaso por las restricciones bioéticas extraer un metabolito de un animal por lo general no se hace a menos que sea el tema de los venenos por ejemplo el veneno de una rana el veneno de una serpiente el veneno de un arácnido o de un escorpión en Brasil se investiga mucho con eso muchos de esos venenos por ejemplo hay una especie de escorpión que tiene un veneno que destruye células neoplásicas o sea podría ocuparse tal vez modificándolo ese fármaco ese compuesto modificándolo para poder aplicarlo en tumores humanos ya así que hay hay mucho por descubrir en fuentes natural no todo está en esta parte racional ya bueno mal llamado método racional estos métodos que están mano de tanta cosa computacional no quiere decir que la otra vía no sea racional ya sino que son los más modernos podríamos decirlo así que de alguna manera como les digo buscan economizar tiempo y recursos bien entonces un segundo para proyectar el apunte un pequeño segundo un segundo Gracias. 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 Bien, entonces, de aquí a que terminemos, vamos a dejar por lo menos introducida parte de esta temática de relaciones de estructura y actividad cuantitativa para ya continuar la próxima semana con el resto de la materia. Bueno, como ahí dice de sus siglas en inglés, vamos a ver relaciones de estructura, actividad cuantitativas. Qué es lo que es eso? Ya vamos a ir poco a poco sumergiéndonos en este tema. Yo les dije que uno podía crear un fármaco mediante dos grandes vías. Uno puede crear un segundo para habilitar el lápiz. Cuando uno conoce el receptor. Uno puede hacer todos estos estudios que ya vimos con las proteínas que se denominan estudios de docking. Que es un término anglosajón que significa literalmente es atracar un barco en un puerto. Cuando un barco llega al puerto tiene esta idea de encajar una cosa en otra, o sea, de crear un ligando que se una al sitio activo de un receptor. Pero qué pasa si no conocemos la estructura del receptor? O si no queremos utilizar la estructura del receptor y preferimos ver los ligandos, las moléculas que se han empleado para una determinada patología. Ahí echamos mano de estas otras técnicas llamadas técnicas CUSAR. A grandes rasgos, técnicas CUSAR, que significa técnicas de análisis, de relación, de estructura, de actividad, pero cuantitativas. Ya vamos a ir refinando esto, ¿ya? A ver, vamos avanzando gradualmente. Ya en 1868, estos investigadores Crumb, Brown y Fraser decían que para el caso de alcaloides en el alquilados, la actividad biológica era función de la concentración. Pero ya al empezar a formular estas relaciones matemáticas era mal visto en la academia de aquel entonces por una cuestión filosófica. Comte decía que cualquier intento de usar métodos matemáticos en el estudio de reacciones químicas debe ser considerado profundamente irracional y contrario al espíritu de la química. Si el análisis matemático adquiere un lugar importante en química, una aberración, que es felizmente casi imposible, produciría una rápida degeneración de esa ciencia. Bueno, no sé por qué razón él pensaba así, pero ese pensamiento permeaba la ciencia de aquel entonces, haciendo ver de que matemática y química o matemática y biología eran cosas incompatibles. Entonces imagínense, ya aquí había una idea matemática de fondo, que era que la actividad biológica es función de la concentración. En 1893, este investigador Richard decía que la variación en la actividad es función de una variación en la concentración. Ahora, ¿por qué es importante hablar de variación? Porque al hablar de variación estamos hablando de un delta, de un diferencial, aproximándonos al concepto de derivada matemática. ¿Ok? Y él planteó lo que se conoce como el primer CUSAR, el primer CUSAR, lipofilia actividad. ¿Qué significa esto? Él analizó etanol, éter, uretano, paraldehido, etcétera, que son moléculas de estructura simple y bastante lipofílicas. Y él se dio cuenta que a mayor lipofilia, que la lipofilia en este caso aumenta para la derecha, mayor actividad, a mayor lipofilia, mayor actividad, mayor actividad, en este caso depresora del sistema nervioso central. Estas son moléculas que ralentizan la transmisión del impulso nervioso. O sea, más potente que el alcohol es el éter, más potente que el éter es el uretano, etcétera. Obviamente, muchas de estas moléculas son tóxicas, la mayoría. Por aquel mismo entonces, Fischer planteaba su modelo llave cerradura para la interacción ligando proteína. O sea, para aquel entonces ya se hablaba de que los ligandos se unen a los receptores como una llave encaja en una cerradura. Ya había una idea de interacción ligando receptor, pero la idea cabal con interacciones, tal como lo estamos viendo nosotros ahora, no se había desarrollado por completo, recién estaban empezando. Luego hubo 70 años de silencio en que no se avanzó. Pero, previo a continuar, quisiera definir bien el concepto. Aquí estamos hablando de lipofilia. ¿Qué es la lipofilia? ¿Y por qué es tan importante? Es un concepto que nos va a acompañar a lo largo de esta temática de Fischer. ¿Qué es la lipofilia? Coeficiente de partición octanol-agua. Ahora, ¿para qué calcular este valor P, que es la concentración molar de fármaco que se logra disolver en octanol, versus la concentración molar de fármaco que se logra disolver en agua? ¿Cómo es que se hace esto? ¿Cómo uno lo puede medir de manera fácil? Lo que se hace es, en un embudo de extracción, que son estos embudos de vidrio que aquí tienen una llave, ustedes agregan agua, agregan octanol, y agregan la molécula de interés adentro, una cantidad conocida. Agitan todo este sistema, y un porcentaje de la molécula se disuelve en octanol, otro porcentaje se disuelve en el agua, que son invisibles entre sí. Luego ustedes abren la llave y separan, sacan el agua, dejan el octanol adentro, y de ahí evaporan, y podemos saber cuánta molécula quedó en octanol, cuánta quedó en agua, y podemos calcular este coeficiente P. El cálculo se hace en concentración molar, concentración molar en fase octanol, concentración molar en fase agua. ¿Por qué se calcula esto? El octanol tiene la siguiente estructura química. O sea, el octanol se parece a un fosfolípido de membrana. El octanol tiene una cabeza polar, que sería este OH que estamos viendo ahí, y tiene una cola hidrofóbica. Es muy parecido a un fosfolípido de membrana. La cabeza es polar, la cola es apolar. Por lo tanto, este descriptor, este cálculo, nos va a permitir saber si nuestro fármaco tiene una buena afinidad por membranas lipídicas, o sea, si es capaz de atravesar membrana. Porque para que un fármaco llegue a su sitio de acción, tiene que atravesar membranas. Cuando ustedes, por ejemplo, se toman un paracetamol, ¿qué ocurre? El paracetamol tiene que absorberse a nivel intestinal, tiene que después absorberse a nivel neuronal, porque gran parte del efecto del paracetamol es en la ciclooxigenasa 3, que está en el cerebro. Entonces, hay que atravesar membranas lipídicas para poder llegar al sitio de acción. ¿Se fijan? Entonces, es importante calcular este valor P, porque nos va a decir si nuestro fármaco es más bien soluble en agua, o es más bien soluble en medio lipídico octanol. El octanol, entonces, se ocupa porque simula las membranas de las células. ¿Se pueden ocupar otros líquidos? Sí, por ejemplo, si yo quiero simular membranas neuronales, puedo ocupar en vez de octanol aceite de oliva. El aceite de oliva virgen es bastante similar en sus características lipídicas a una membrana neuronal. Entonces, simula mejor ese entorno si es que yo quiero calcular la permeabilidad a través de un medio neuronal. O sea, si es que puedo atravesar o no barrera hematoencefálica. Bien, como este número P es un número difícil de procesar, por cuanto siempre dan números muy grandes o muy pequeños, lo que se hace es calcular, una vez que tenemos P, el logaritmo en base 10 de P. Y a eso se le conoce como lipofilia. O el coeficiente de hidrofobicidad. O hidrofobia a secas. ¿Y cómo podemos nosotros estimarlo sin necesidad de estar, cada vez que queramos saber el valor, creando este aparato, ¿no es cierto?, y haciendo la disolución. Hoy en día ya se puede calcular matemáticamente porque ya están calculados los valores para muchas moléculas, para millones de moléculas, y por lo tanto ya se sabe cuánto aporta a la lipofilia cada fragmento dentro de una estructura. Entonces, a ver, permítanme compartir pantalla. Y ahora voy a cambiar. Y en este momento se debería estar proyectando la pantalla. Ya, aquí tengo abierto un software que es la famosa suite ChemOffice, con el ChemDraw, que es un graficador. Y fíjense, voy a dibujar una molécula sencilla. Por ejemplo, dibujemos la aspirina. Ya, ahí está la aspirina. ¿Y qué pasa si queremos nosotros el log P? Vamos acá arriba dentro de una de las opciones para que nos muestre las propiedades de la molécula. Y acá, en propiedades químicas, damos clic y nos entrega una serie de propiedades como el punto de fusión y ebullición, y entre ellos hay un valor que ahí dice C log P. Ese es. La C significa calculado. C log P. Ahí está el valor. 1.02. O sea, es una molécula que es mayormente lipofílica que hidrofílica. Cuando los valores dan mayores a 1, significa que la molécula es lipofílica. Cuando dan menores a 1, incluso negativos, significa que la molécula es mayormente hidrofílica. ¿Ok? Casi todos los fármacos tienen valores mayores a 1. ¿Ok? Porque son moléculas orgánicas, son hidrocarburos, y por lo tanto, los hidrocarburos son, por naturaleza, más bien hidrofóbicos que hidrofóbicos. Perfecto. Perfecto. Entonces, ahora podemos volver a nuestro apunte. 70 años de silencio, desde 1890 hasta aquí, en el año 1962, Corbin Hatch, este investigador norteamericano, publica en la revista Nature uno de los trabajos más trascendentales del diseño de fármacos. Nature es una de las revistas más importantes a nivel científico mundial, por lo tanto, lo que es publicado ahí es algo, sin duda alguna, de relevancia. Y Hatch publicó un trabajo titulado, Correlación de actividad biológica de ácidos feroxiacéticos con constantes de sustituyentes de Hamed y coeficientes de partición. Lo publicó en colaboración con Fujita, que era un japonés que estaba de año sabático en Estados Unidos haciendo investigación con Hatch. Bueno, aquí ya hay varias cosas en el título que se están mezclando. Nosotros vamos a hacer un recorrido histórico a través de estos trabajos para entender esta metodología, porque es un poquito más abstracta de lo que estábamos viendo recién, viendo la proteína, viendo las interacciones, pero no se asusten, no es tan complicado. Aquí se menciona, dice, constantes de sustituyentes de Hamed. Las constantes de sustituyentes de Hamed se abrevian como sigma y son descriptores que nos hablan de la naturaleza electrónica de los sustituyentes de una molécula. Y por otra parte, dice coeficientes de partición. Los coeficientes de partición, el coeficiente de partición de toda una molécula se llama log P, pero cuando es el coeficiente de partición de un fragmento se abrevia como pi. Por favor, no confundir con pi stacking, no tiene nada que ver. Cuando yo quiero hablar de la lipofila de un fragmento, le llamo pi, y eso tiene que ver con las propiedades estéricas, estructurales de la molécula. Tiene que ver con su solubilidad en agua o solubilidad en medio lipídico. Entonces, él está diciendo que logró correlacionar matemáticamente las propiedades electrónicas y las propiedades hidrofóbicas de una molécula con la actividad biológica. O sea, aquí ya vemos que hay una cuestión matemática de fondo. Estamos diciendo que la actividad biológica fue correlacionada con las propiedades electrónicas y con las propiedades de hidrofobia. En otras palabras, la actividad biológica es una función de las propiedades electrónicas y las propiedades hidrofóbicas. En 1964, Hans publica otro trabajo donde dice análisis Rosig-Mapi, o sea, refina el modelo. Dice, un método para la correlación de la actividad biológica y estructura química. Entonces, aquí ya derechamente lo dice en el título, se busca correlacionar actividad biológica con estructura o con propiedades fisicoquímicas estructurales. Por aquel mismo entonces, otro trabajo pasado un poco más desapercibido, que eran los trabajos de Free y Wilson. Ellos publicaban un artículo llamado una contribución matemática a los estudios de estructura-actividad. Y por aquí vamos a comenzar, de hecho. A pesar de que los análisis de Hans son, como se conocen hoy en día, todos estos métodos, son la base para el estudio de la relación estructura-actividad, sin embargo, vamos a partir por el trabajo de Free y Wilson porque es más sencillo y porque es más concreto. Lo que hizo Free y Wilson fue correlacionar la actividad biológica netamente con la estructura química. O sea, ¿por qué es más sencillo? Porque no se tiene que calcular ni la propiedad electrónica ni la propiedad lipofílica. No hay que calcular descriptores fisicoquímicos. Este es un análisis 100% directo en que ustedes calculan o, mejor dicho, correlacionan la actividad biológica con la estructura química de manera directa y crean una ecuación que correlacione ello. Este trabajo de Free y Wilson pasó a la posteridad y ellos pasaron a la fama. Sin embargo, antes, en 1956, otros investigadores publicaban algo muy parecido, pero en una revista más desconocida y por eso quedaron en el olvido. Ese es uno de los problemas de la literatura científica. Hoy en día hay tanta masa de información que probablemente, yo no lo niego, tal vez se han hecho grandes descubrimientos de cosas que van a quedar en el olvido porque lamentablemente si no entra una revista un poco mayor no es leído y a veces pueden ser cosas verdaderamente relevantes. Posteriormente fue pasando el tiempo y otros investigadores fueron refinando estas ideas como Swain que decía que las propiedades electrónicas pueden ser explicadas o bien en términos inductivos o en términos de resonancia. Ya vamos a ver cómo aplicamos eso. Y en 1988, Kramer y colaboradores publicaron uno de los últimos grandes hitos. Yo creo que, honestamente, a la fecha el trabajo de Kramer fue uno de los últimos grandes hitos. O sea, en escala temporal tenemos Free Wilson correlación, trascendental, completamente. Después, Hange, trascendental. Tanto así que hoy en día los estudios de Hange se conocen como correlación de Hange. Y finalmente Kramer, por los estudios conocidos como 3D Couser. Kramer y Patterson decían que uno podía correlacionar la actividad biológica ya con la forma incluso de toda la molécula. O sea, ya es posible correlacionar actividad con la molécula entera. No solamente con pequeños fragmentos o con propiedades físico-químicas, como decía Hange, sino que ahora toda la molécula la podemos correlacionar de manera íntegra con la actividad biológica. Pero para ello hay que estar hermanos de un método estadístico y computacional un poco más complicado. O sea, estamos hablando de 1988 y había un poco más de tecnología y por eso se pudo dar este salto un poco más hacia adelante. Y hoy en día, hasta el día de hoy, se ocupa muchísimo de esto tanto en academia como a nivel de laboratorios farmacéuticos. Ya vamos a ver varios trabajos al respecto. Entonces, a ver, recapitulando. ¿Por qué es tan importante todo este asunto de Couser? ¿Por qué es tan importante Corbin Hange? Porque establece las bases de lo que se llama el análisis extratermodinámico de relaciones de estructura-actividad. Por una parte, vamos a decir que Hange logró correlacionar o combinar parámetros físico-químicos en una ecuación de regresión. Por otra parte, fue Hange quien definió el factor lipofilia pi. Y fue él quien estableció un modelo parabólico para relaciones de lipofilia-actividad que voy a explicar a continuación. Entonces, lo importante de todo esto es que tenemos lo siguiente. Tenemos. Lo voy a hacer en una página nueva porque aquí no me queda mucho espacio. Tenemos un universo de moléculas. Muchas moléculas, una serie de moléculas con una actividad biológica medida obviamente la actividad biológica que tienen que tener tiene que ser la misma. O sea, por ejemplo, si yo quiero diseñar antibacterianos, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar un universo de moléculas antibacterianas. No puedo mezclar actividades biológicas. Entonces, yo voy a tener un universo de moléculas a las cuales les puedo medir experimentalmente la actividad biológica. Entonces, este sería un parámetro de tipo experimental. Este es el parámetro empírico llamado la variable dependiente. Y por otra parte, a cada una de estas moléculas de este universo o de esta por así decirlo, de esta biblioteca de compuesto como le llaman los norteamericanos ya al conjunto, a cada molécula le podemos calcular sus propiedades fisicoquímicas. A cada molécula le podemos calcular sus propiedades fisicoquímicas. O sea, en este caso estamos hablando de la o las variables independientes. ¿Y qué es lo que hizo Hans? Tomó esta información y la integró creando una ecuación del tipo y igual sumatoria de a sub y x sub y más b. O sea, una ecuación de regresión multilineal donde tenemos que y es la variable dependiente, y es la actividad y los distintos x sub y son las distintas propiedades fisicoquímicas y a a sub y son la ponderación o el impacto que dicha propiedad fisicoquímica tiene en la actividad biológica. no todas van a ponderar igual, algunas son más importantes que otras para la actividad biológica. Entonces, finalmente, el objetivo es ese, es ser capaces de medir la actividad biológica, es lo único experimental que vamos a hacer, calculamos muchas propiedades fisicoquímicas y creamos ecuaciones que correlacionen ambas cosas y ustedes dirán, ¿y para qué darse la molestia de hacer eso? ¿De qué sirve ahora tener esa ecuación? Esta ecuación es una ecuación de regresión multilineal, o sea, esto es muy parecido a una ecuación del tipo y igual a x más b, las típicas ecuaciones que uno estudiaba, ¿no es cierto? Incluso en la escuela, una ecuación de regresión lineal clásica, pero esto de acá arriba es una ecuación de regresión multilineal, o sea, hay varias variables independientes. Esto nos permite dos cosas, por una parte podemos explicar la actividad biológica observada, o sea, podemos con esta pequeña ecuación decir, la actividad biológica se puede explicar mayoritariamente por las propiedades de lipofilia, la lipofilia pondera más sobre la actividad biológica, por lo tanto, la lipofilia es más importante que las propiedades electrónicas, por lo tanto, si yo quiero diseñar un fármaco, mi fármaco tiene que ser mayormente lipofílico, o sea, permite explicar, ¿se fijan? Viendo la ecuación yo puedo hacer un esfuerzo de explicar con esa ecuación la actividad biológica que estoy observando, porque la ecuación correlaciona las propiedades de la molécula con su actividad, y por otra parte, que tal vez sería una de las cosas más importantes porque implica tiempo y dinero, la ecuación permite predecir la actividad biológica de moléculas de moléculas Y eso sí que es trascendental, por cuanto al predecir la actividad biológica de moléculas nuevas, yo no necesito sintetizar la molécula, basta que uno ingrese dentro de la ecuación las propiedades físico-químicas calculadas para la molécula que me interesa y voy a predecir cuál va a ser su actividad biológica y por lo tanto voy a saber si vale la pena o no sintetizar dicha molécula, o sea, esta técnica se puede ocupar para el diseño de fármacos, para la predicción de actividades biológicas, economizando tiempo y por lo tanto economizando dinero, y ahí la trascendencia monumental que han tenido estos métodos en el diseño de fármacos hasta el día de hoy. Jaime? Sí? Una consulta, esa actividad en esa ecuación, en cada caso particular, ¿hay una abunderación? ¿Se construye una tablita para ver qué valores son los correctos? Ah, claro, sí, efectivamente, bueno, primero, claro, uno construye una matriz, por así decirlo, de variable dependiente de la actividad biológica con todos los descriptores fisicoquímicos y ahí uno busca la correlación en algún software estadístico apropiado, incluso el mismo Excel, cuando uno le habilita la regresión multilinear, uno puede llegar a ecuaciones ahí, y por otra parte, cuando hablamos de actividad biológica, nos referimos a una actividad biológica medida, la actividad biológica, y de hecho eso lo tengo anotado acá, miren, la actividad biológica más utilizada por lo general es el IC50, la concentración inhibitoria 50, la concentración que inhibe, por ejemplo, estamos hablando de una enzima, la concentración que inhibe el 50% de actividad de una enzima, el IC50, o también, por ejemplo, muy común en el caso de los receptores acoplados a proteína G o los receptores de membrana cualquiera sean, muchas veces se mide el CAI, el CAI es la constante de afinidad ligando receptor, a menor valor de CAI, mayor afinidad ligando receptor, entonces, cuando hablamos de actividad biológica, es muy común que uno esté hablando de un IC50 o un CAI, son de las más empleadas, y para poder ocupar estas variables en la ecuación, es requisito que la actividad biológica sea transformada a escala logarítmica, o sea, si el IC50, por ejemplo, me dio que era 10 nanomolar, yo lo tengo que pasar a molar y de ahí aplicar el logaritmo, ¿ok? Sería 10 por 10 elevado a menos 9, le aplico logaritmo y eso me da 8, entonces, si yo tengo otra actividad que es 100 nanomolar, lo paso de nuevo a molar, sería 100 por 10 elevado, porque nano significa 10 elevado a menos 9, entonces, lo paso 100 por 10 elevado a menos 9, quedó en molar, le aplico menos logaritmo y me da 7, entonces, yo puedo decir que a mayor valor en escala menos logarítmica, mayor actividad biológica, o sea, 8 es mayor que 7, la molécula A tiene mayor actividad biológica que la molécula B, ¿por qué? porque la molécula A tiene un IC50 de 10 nanomolar, necesita menor concentración de droga para inhibir la actividad enzimática, mientras que la molécula B necesita mayor concentración, 100 nanomolar, para inhibir el enzima, o sea, es más malo como fármaco, a menor concentración, el fármaco es más potente, ¿ok? Respecto al CAI es lo mismo, si yo tengo un valor de CAI, tengo que transformarlo a el menos logaritmo para poder tener el valor en la escala correspondiente, y por definición algo muy común en química medicinal es que al menos logaritmo se le llama P, o sea, la letra P significa menos logaritmo, es una definición nomás, para no estar escribiendo menos logaritmo a cada rato, se coloca la letra P, o sea, es un pequeño algoritmo, nada más, P es menos logaritmo, ¿ok? Y menos logaritmo, bueno, menos logaritmo, uno calcula menos logaritmo del IC50, menos logaritmo del IC50, eso es lo mismo que decir logaritmo de 1 dividido del IC50, entonces ahora viene, tenemos que explicar por qué eso, de dónde viene eso de pasarlo a escala logarítmica, por qué no lo trabajamos directo nomás, por qué darse esta molestia de tener que transformar las actividades a escala logarítmica para recién ahí empezar a buscar correlaciones, y, no es cierto, lo que hay que hacer es una tabla, efectivamente, lo que ustedes hacen es esto, ustedes crean una tabla donde ustedes dicen molécula 1, molécula 2, molécula 3, hasta molécula N, y acá ustedes le añaden en esta tabla, perdón, la actividad biológica, o sea, aquí iría la actividad biológica, ahí van los distintos valores, valor de la actividad biológica, por ejemplo, 8, valor de la actividad biológica, por ejemplo, 7, por ejemplo, 5,3, 2,1, 7,4, etcétera, los distintos valores de actividad biológica, y acá, propiedad físico-química x1, propiedad físico-química x2, propiedad físico-química x sub n, y el distinto valor, por ejemplo, la propiedad físico-química x1, podría ser el valor de lipofilia, de un determinado fragmento en la estructura, lipofilia pi 1, lipofilia pi 2, lipofilia pi 3, porque las moléculas son distintas, tienen distintos fragmentos, la propiedad físico-química x2, podría incluso depender del anterior, o sea, podría ser la lipofilia al cuadrado, la lipofilia al cuadrado del fragmento 1, la lipofilia al cuadrado del fragmento 2, etcétera, ¿ya? Después, propiedad físico-química xN, podría ser, por ejemplo, a ver, quiero mencionar algo que a ustedes les venga a la mente rápido, y que lo conozcan, que sea algo familiar para ustedes, podría ser, por ejemplo, presencia o ausencia de flúor dentro de la estructura, a ver, ¿cómo es eso? Porque miren, ahí ya suena medio raro, repito, la propiedad físico-química xN podría ser presencia o ausencia de un átomo de flúor dentro de la estructura, o sea, si yo quiero saber cuál es el impacto en la actividad biológica de que mi fármaco tenga o no tenga flúor, yo puedo ocupar el descriptor de presencia o ausencia de flúor. Si la molécula tiene flúor, yo coloco un 1. Si la molécula no tiene flúor, coloco un 0. Si la molécula tiene flúor, coloco un 1 y así. Entonces, voy a tener aquí una columna de unos y ceros. mientras que en el caso anterior voy a tener columnas con valores calculados que pueden ser valores grandes, valores pequeños, valores decimales, etc. Pero cuando hablamos de fragmentos, si hay fragmentos, yo coloco un 1. El 1 significa que existe el fragmento, el 0 va a significar que el fragmento no existe. ¿Ok? Entonces, de esa manera uno construye la tabla, la matriz, y ahora comenzamos a buscar una ecuación que correlacione Y con todos estos X o parte de los X. Podemos encontrar ecuaciones que correlacionen todo o ecuaciones que correlacionen parte. Ahora, ustedes dirán, ¿qué es mejor? ¿Una ecuación que correlacione todo o una ecuación más chica que correlacione algunos descriptores con la actividad biológica? La verdad es que es mejor ecuaciones pequeñas. Muchas veces cuando uno tiene ecuaciones gigantes con muchos descriptores explicando esa correlación con la actividad biológica cuesta mucho darle una explicación física, darle un sentido porque uno dice bueno, ¿cuál descriptor es el que pesa más en la actividad entonces? ¿Qué pesa más? ¿La lipofilia? ¿Qué pesa más? ¿La hidrofobicidad? ¿Qué pesa más? ¿La presencia o ausencia el flúor? Se hace difícil cuando son muchos descriptores explicar la ecuación y hay otro problema más cuando la ecuación tiene muchos descriptores aumenta la probabilidad de correlación por chance ustedes aumenta la probabilidad que se llegue a una correlación con un buen R cuadrado porque metieron cientos de cosas a la ecuación entonces en términos generales conviene tener ecuaciones pequeñas ¿Ok? Bien bueno, no sé si hay alguna consulta porque ya el tiempo no nos da para seguir en esto ya a partir de la otra semana continuamos yo les voy a mandar esto al correo así que la otra semana seguimos con relación de estructura de actividad con cursas con ejemplo concreto y también si nos alcanza el tiempo vamos a ver también productos extraídos desde fuentes naturales Ah, bueno Bueno Súper bien Ya Jaime muchas gracias por